Buen día muchachos, vamos a empezar la clase el día de hoy Respecto a lo que nos corresponde, voy a activar ahora sí la pantalla Ahora sí, ¿no? Ok, les voy a explicar un poco sobre el último código que hemos hecho la anterior semana Para que quede claro respecto a cómo se debe conectar el SIM GCM GPS respecto a la plataforma de ThinkSpeak Ok, les había mencionado que estaba teniendo algunas fallas en el código, lo volví a revisar Esto no es, déjenme ver un momentito, aquí está Ok, es a modo de explicación para que quede un poquito claro respecto a lo que no estaba pudiendo subir los datos la anterior semana Ok, entonces hasta aquí muchachos Volví como les mencionaba haciendo el ejercicio de la anterior semana O bueno, de la anterior sesión Aquí no hay mucho que decir, aquí teníamos el software serial para poder conectar el SIM 900 Teníamos un DHT y hemos generado la librería string.h, ¿no? Que esta librería básicamente hace lo mismo que el concat, solo que la diferencia es que ya te lo concaté en el formato que tú deseas, ¿no? Nada más sin necesidad de tener que utilizar la función concat como tal Ahora, algo que estaba revisando con esta nueva versión, por ejemplo, a partir de la versión 1.12 Y eso, desde la versión 1.10 ya no es necesario utilizar el string.h, ya viene implícito en el ID Ya, pero ahora les explicaré un poco más cómo funciona Yo creo que unos 5 minutos nos tardará esto y luego pasamos a lo siguiente Ok, entonces acá en el setup lo único que estoy haciendo, por ejemplo, es inicializar la SIM a la velocidad de transferencia de datos con la cual trabajan, ¿no? De los 19200 baudios Y el monitor serial de la misma forma para que podamos visualizar los eventos que se están registrando a través de la SIM Luego estoy inicializando un DHT y aquí estoy generando, por ejemplo, esta parte del código me sirve para generar el encendido por software ¿Se acuerdan que les había mencionado que pueden presionar el botón? O si sueldan la SIM directamente pueden generar el encendido por software a través de este pin, ¿no? Del pin número 9 Ok, y acá en el loop lo único que tengo es un procedimiento llamado comandos Y luego estoy verificando que si el buffer de la SIM900 está activo Que empiece a imprimir en el monitor serial los valores que está leyendo la SIM Ok, entonces vamos a pasar un poco más a explayar sobre el código ¿Qué son estos comandos? Como ya empezamos a trabajar a través de la conexión GCM-GPRS Lo que se encarga de hacer es verificar todo a través del protocolo con el que trabaja Por ejemplo, AT más C IP status nos permite verificar si es que hay una conexión o no Luego, este otro comando nos permite saber si va a haber una conexión múltiple Es decir, si vamos a enviar a múltiples canales de información, ¿no? Entonces, si yo no voy a enviar más que uno, vas a componerlo en cero Entonces, si es que vamos a utilizar más de un canal Aquí pongo uno, que esto significa que vamos a utilizar dos canales Tres y así sucesivamente dependiendo la cantidad de canales o servicios que vayamos a requerir Ahora, AT más C STT Esta es la parte más importante de todo el código ¿Por qué? Miren muchachos, esto lo vamos a cerrar Por esta razón Porque aquí, a través de este código, ustedes tienen que indicar el APN, usuario y contraseña En el caso, por ejemplo, de las empresas de Entel, Tigo y Viva Lo que les había mencionado es que el APN tiene determinado cada uno Por ejemplo, en el de Entel era 4G.entel De Viva es internet.nevatel.com.bo Y de Tigo es internet.tigo.bo ¿Ok? Igual lo pueden revisar en las diapositivas, ahí están Pero lo que tenían todos en conjunto es que tanto el usuario y la contraseña Eran vacíos, ¿cierto? Porque eso igual lo hemos verificado a través de Blink, ¿verdad? Entonces, usuario vacío Entonces, como el usuario es vacío Aquí tenemos que indicar a través de los slashes que estamos indicando que va a estar vacío Nada más ¿Ok? Por ejemplo, este primero representa la APN de este primer valor Toda esta sentencia significa que el valor está vacío Y el tercero igual Ahora, si digamos ustedes esto lo ponen así A ver Sería hasta aquí Si esto lo ponemos así No les va a funcionar porque no están enviando estos dos valores Les va a decir que les va a faltar datos, ¿no? Entonces, ¿cuál era el error, por ejemplo, que yo estaba cometiendo aquí la anterior semana? Que yo me había olvidado poner este slash ¿Se acuerdan que lo he borrado y solo lo he puesto así? Entonces, por esa razón ya no tenía Ya no me generaba las conexiones Sí o sí es necesario este slash Aunque esté una cadena vacía Para indicar que estaba así Nada más ¿Ok? Esa era la única línea de código que estaba cambiando ¿Ya? Ahora, acá Enseguida vamos a hablar de este otro procedimiento llamado mostrar datos seriales Pero aquí lo que hace es A través de la TI-ICR me permite Poder activar el flujo de datos para enviar información a la nube Nada más Y con este otro es como ya generar Un enter, ¿no? Es lo único que realiza ¿Ok? Entonces, aquí ustedes tienen que indicar ¿Cuál va a ser el tipo de dato que van a enviar? ¿Por qué? Por lo general, la CIM-900 trabaja a través de TCP y también trabaja con PDP Entonces, en este caso Aquí es donde estoy indicando eso ¿Ven? CIP ¿Dónde tengo que poner? El tipo de protocolo con el que estoy trabajando En este caso es TCP ¿A dónde es la dirección que voy a enviar la información? ¿Y por qué puerto se está comunicando? Por lo general, la CIM trabaja a razón del puerto 80 Si van a trabajar con otro puerto Tienen que especificar Igual dentro de la aplicación que están enviando Para que llegue su información Porque TeamSpeak igual Espera la información en sus canales de información A través de dicho puerto ¿Ok? Entonces Este AT más IPC Es lo mismo que decir enviar Nada más ¿Ok? Me permite enviar la información Y acá El tipo de envío Y a qué lugar exactamente tengo que enviarlo Esta era la segunda línea Donde no me estaba generando las gráficas ¿Recuerdan? Y es por esto Miren Ustedes cuando generan el key Lo ponen aquí el key Aquí Acá ponen el ID que vayan a generar De TeamSpeak Y Esto es lo que yo lo había borrado Así estaba poniendo Por eso es que no me graficaba Porque estoy diciendo Que voy a utilizar este proyecto O bueno, este canal específico de TeamSpeak Pero no estoy indicando En qué campo voy a imprimir el valor Entonces Al poner Field 1 Al poner Field 1 Chicos Lo que estoy permitiendo hacer acá Es básicamente Indicarle De que va a llegar la información Al primer canal Si digamos Yo quiero que ingrese al segundo canal Pongo aquí Field 2 Quiero que ingrese al tercer canal Field 3 Al cuarto canal Dependiendo ¿No? Enseguida vamos a explayar más eso de los canales Para que puedan entenderlo mucho mejor Y ya ¿Qué pasaría si digamos Ustedes tienen más de un De un dato? Entonces digamos Tengo dos sensores Aquí ya no basta con poner el canal ¿No? Digamos Si pongo el canal 2 Quiero que al canal 2 Por ejemplo Le llegue El valor del segundo sensor Entonces esto pongo en 1 Porque los valores en el buffer Lo que hacen es básicamente Algo similar a esto A ver Voy a activar mi anotación Lo que me permite hacer es esto Cuando Va a enviar el primer valor El primer valor se almacena En la posición 0 El segundo valor Posición 1 Tercer valor Posición 2 Y así sucesivamente ¿Ok? Ahora A ver Entonces vamos a continuar Y aquí es donde anotan Entonces aquí estoy diciendo Que va a ir a la posición 1 Después esto del string Es básicamente Para poder Convertir Cualquier tipo de valor En una cadena Para eso me sirve La librería de string ¿No? Con diferencia del otro Hemos utilizado el concat Entonces esto lo voy a utilizar El día de hoy igual En la clase que vamos a avanzar ahorita Y Para que puedan entrarle mejor ¿No? Y lo que va a decir Entonces acá en el string Voy a hacer Un envío de datos A través del método get Y como voy a enviar La información A través de la sim Para poder enviar Directamente pongo Los datos que voy a enviar Entonces Al poner solo datos Estoy diciendo que Todo esto va a generar Y se va a conectar Con esta Con este Con este link ¿No? ¿Qué pasa por ejemplo Si ustedes quieren Crearse una Un servidor propio Por ejemplo Antes No había tantos servidores Gratuitos Pero ahora hay uno Por ejemplo Que es el Web 000host A ver Lo vamos a verificar Aquí un momentito Creo que es así Web 00 Host Si no me equivoco Si Es este Miren Por ejemplo acá En esta página Llamada 00webhost Ustedes pueden crear Un servidor gratuito Pueden trabajar Para enviar información ¿No? Obviamente es limitado Que solo les va a permitir De manera gratuita Crear un solo Servidor como tal Con una capacidad De 300 megas ¿No? Obviamente si ya quieren más Entonces van subiendo Dependiendo Los planes de pago ¿No? ¿Ok? Entonces supongamos Que ustedes aquí Tienen su servidor Entonces Aquí cambiarían Ese valor ¿No? Yo quiero que se conecte Con el servidor tantos Y aquí voy a generar El key Y ahí puedo hacer ya Obviamente ya Utilizando archivos PHP Lo cual Que el framework Nos va a permitir Ya poder visualizar Datos ¿No? Uno de los De las librerías O bueno De los frameworks Que más se utiliza Para poder graficar Datos a través De una website Propia Es Chacharat Creo que se llama Si no me equivoco Charts Algo así Le voy a revisar bien Y les voy a pasar El dato muchachos ¿Ya? Pero ya Volviendo aquí Como les mencionaba Una vez que envía Este char 26 Es lo mismo Que decir Aquí Enter Que estamos presionando Este botón Para que envíe Nada más ¿Ok? Y le doy un respiro Y directamente Imprimo los valores Y acá Con el AT CIP Shoot Estoy cerrando La conexión Estoy diciendo Que estoy terminando De enviar la información No lo estoy Dando de baja La conexión ¿No? Sino simplemente Estoy diciendo Que hasta aquí Termina el envío De información Que voy a enviar Y va a estar A la espera De volver a iniciar Otra sesión Por así decirlo ¿No? ¿Ok? Y ya Eso es lo que hace Ahora este Mostrar datos seriales Lo único que Verifica Es Los valores Del buffer ¿No? Verifico si hay valores En el buffer Y esos valores Los estoy imprimiendo En el monitor serial Para poder verificar Es decir Solo verifica Si es que se está conectando Si es que se está logrando conectar Entonces que imprima un valor Al generar esto Me permite hacer esto Lo voy a volver a poner acá Yo les había mandado Acá a través del grupo Este mostrar datos seriales Me permite Ver esta información A través Del monitor serial ¿No? Si es que ha habido conexión Y sé que hay conexión Con qué empresas Se está conectando Qué dato va a enviar Si se ha logrado conectar Aquí pone Conexión OK Ha hecho el envío del dato Y ha cerrado la sesión ¿No? Entonces vuelve a verificar Si el IP asignado Va a funcionar Y demás ¿No? Va a funcionar Aquí dice que estaba funcionando Entonces aquí me va a asignar el IP Y acá estoy imprimiendo El valor que va a mandar ¿No? Y nada más Ya envía los datos Y una vez que envía Aquí imprime Cuál es la entrada Que está enviando Por ejemplo acá dice Que está enviando La entrada número 6 Y en el lado de la izquierda Aparecía solo 5 Porque recién iba a llegar La información Y se iba a actualizar La página como tal ¿No? Era lo único ¿Ok? Entonces Así es como funciona Por ejemplo ¿Dónde están esos valores Del sensor? Aquí tengo Un procedimiento llamado Sensor Lo voy a buscar por acá Debe estar por aquí arriba Aquí están Miren Sensor Ah Este Este código No lo había mencionado Este Que tengo acá Me sirve básicamente Para asignar Una dirección IP De manera dinámica Por donde se va a comunicar El GPS ¿No? Y ese valor Me lo está imprimiendo aquí Se está conectando Por el Por la IP 10 .155 .82 .43 Nada más ¿Ok? Y aquí digo que Voy a leer al sensor ¿Pero qué es el sensor? Me estoy enviando El valor de la temperatura ¿No? La temperatura Va a ser una lectura De la temperatura Por el monitor serial Imprimo la temperatura Es Print Temperatura Y C ¿Ok? Esto lo vamos a simplificar Utilizando el Sprint A partir ya de esta sesión Se entiende Pero hasta ahí ¿No? Está claro Ahora sí muchachos Respecto a esto Si ¿No? No hay mucho No hay mucha ciencia Les sigo explicando Línea a línea El código Para que puedan entenderlo bien Y si hay alguna duda Luego me Me preguntan igual ¿Ok? Entonces Ahora sí vamos a pasar A lo que corresponde A la clase del día de hoy Como me habían solicitado Vamos a trabajar Ahora sí con ThinkSpeak Pero vamos a hablar Sobre un panorama Más claro De qué es ThinkSpeak Y cómo funciona ¿Ok? Cómo hace el envío De información Y demás Ok Entonces comencemos Como tal ¿No? Sesión número 3 Lo que vamos a ver El día de hoy Es el manejo de ThinkSpeak A través de una Shell Ethernet Gráficas en tiempo real Y monitoreo de datos De diferentes tipos De sensores O datos Información como tal ¿No? Ok ThinkSpeak Básicamente Es una pequeña API de IoT Que es lo que Lo que ya sabemos Nos permite Enviar datos Visualizarlos Y graficarlos Para luego devolverlos Para su análisis Fue creado Fue creado Básicamente El año 2010 Como una interfaz De apoyo Para MATLAB Ya que cuando Ustedes trabajan A través de MATLAB Necesitan hacer Análisis de datos Para poder verificar Por ejemplo El La funcionalidad Del dispositivo Del dispositivo Que tan funcional Es y que tan Óptimo Puede ser Al recibir Información O enviar Por ejemplo Algunas carreras Como ingeniería Mecatrónica Utilizan estos datos Para poder Verificar La funcionalidad Básicamente Del sensor Específico Ok Y lo que Lo que se hace Es utilizar Utilizar Este Utilizar FURIAR Para poder Generar datos Exactos Nada más Ok Básicamente Salió así Pero Como les decía Esto ya tiene Razón de unos Ya tiene razón De unos 10 años Pero poco a poco Se ha ido Explayendo más Pero que es lo que Hace TinkSpeak Como tal Lo que se encarga De generar Es enviar Información A través De estos dos Tipos De protocolos Una Que es a través De la API REST Utiliza Un protocolo API REST Y utiliza También MQTT Ahora en este Caso Por ejemplo TinkSpeak Lo que se encarga De hacer Perdón Vamos a Aceptar A la siguiente Persona Ahora si TinkSpeak Lo que se encarga De hacer Muchachos Es Trabajar Por estos Dos protocolos Por defecto Trabaja Por una API REST ¿Saben Que es Una API REST Chicos Alguien Nos puedes Comentar Un poco Más Juan Carlos Por favor Que es Una API REST Ok Una API REST Nos indica Juan Carlos Que es Una comunicación Por puerto HTTP Utilizando Metodología POS Y GET Ok Esta no es cierto Pero vamos a Explorear un poquito Más Para que se entienda Mucho mejor Ok Ya Continuemos entonces Muchachos Gracias Juan Carlos Entonces Miren acá TinkSpeak Básicamente Trabaja con Diferentes placas De desarrollo Pero No es Tampoco Tan Amplio Su mercado Por ejemplo Solo trabaja Con Arduino Con Los SP 3286 El SP 32 Igual 12 Básicamente Con cualquier Microcontrolador SP Trabaja con Raspberry Pi Y con El Partic Proton Ok Que es Otro Microcontrolador Que últimamente Está empezando A tener Mayor peso Como tal En este Caso Que es Lo que Necesitas Para poder Trabajar Con TinkSpeak Básicamente Si tienes Cualquiera De estos Microcontroladores O Este Micro Procesador A través De La Raspberry Que tengan Conexión A Internet En el Caso De Un Arduino Uno Arduino Nano Arduino Omega En el Caso De Arduino Uno Y Arduino Omega Pueden Utilizarlo A través De Una Shell Ethernet En El Caso De Un Arduino Nano En Vez De La Shell Ethernet Utiliza Un ENC 2205 Que es Básicamente El Módulo Ethernet Con El Cual Trabaja Pero Ya Sin Utilizar Su Shield Solo Como Un Módulo Como Tal Que O Cualquier Otro Microcontrolador En Arduino Si Funcionaría Con Eso Ahora Que Placas De Arduino No Necesitan Por Ejemplo En Este Caso El Manejo De Una Shell Específica El Arduino Yung Que Ya Viene Con Wi-Fi Integrado Y También El Arduino Wi-Fi Que Salió Hace Dos Años También Ahora Otro De Los Elementos Son Los Mkr Igual De Arduino Cualquier Arduino Mkr De Dicha Familia Porque Todos Vienen Con Wi-Fi Y El Último Que Ya Es Íntegramente Solo Para IoT Es El Arduino Every IoT Que Salió El Año Pasado Como tal Ok Entonces Vamos a Explorear un poquito Más esto Y vamos a verificar Cual es la diferencia Entre una API Una API Res Y por qué Utilizar esta O utilizar MQTT Ok Que es lo que hace Pero acá Por ejemplo Para poder enviar Información a través De ThinkSpeak Lo que genera ThinkSpeak Son canales De información Te habilita Diferentes Canales Que van a servir Como repositorios Donde va a llegar Dichos datos Nada más Ok Entonces Vamos a hablar Lo que les mencionaba Se cubrió una API Una API Que por sus siglas En inglés Es Application Programming Interface Significa Interfaz de programación De aplicaciones Básicamente Es una interfaz Que nos va a permitir Enviar y recibir Información De un servicio En línea Enviar Información Y datos De paquetes Nada más Paquetes de datos Mejor dicho Pero como tal Existen diferentes tipos De APIs ¿No? Y entre los APIs Nosotros con el cual Podemos comunicarnos A través de ThinkSpeak La que te soporta Es una API RES La RES Es un tipo De API Que básicamente Se refiere A un conjunto De reglas Estándares O matrices Que se Utilizan O que deben Cumplirse Para poder Enviar La información Hacia la web Nada más ¿Ok? Ahora A través de estas APIs Como les mencionaba Existen dos protocolos Por los cuales puede Trabajar ThinkSpeak Y soporta ambos Puede trabajar Por MQTT O por una API RES ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo Como les mencionaba Al generar estos canales De información Es mejor Trabajar Por una API RES ¿Por qué? Por sus funcionalidades Es decir Al utilizar Una API RES Ustedes pueden Hacer en ThinkSpeak El envío De datos A través Del método Get Y post O put Y borrar Informaciones Y puedes enviar Información Recibir Borrarla Y eliminar Un canal Directamente A través De las líneas De comando O a través Del código Incluso A través Solo de Arduino Por ejemplo Supongamos Yo puedo poner Una sentencia De que digamos Si la temperatura Es menor a 30 grados Quiero que Se borre Toda esa Información Y no se Envíe O cuando Ya supere La cantidad De 100 Datos Enviados Que se borre Toda la información Y vuelve a empezar Desde cero Entonces Eso se puede Generar A través De que De la API RES Puedo enviar Y recibir Información De la misma Forma Pero cuál ¿Cuál es la diferencia Con MQTT MQTT Lo único Que hace Es enviar Información No te permite Recibirla Es decir Envío Recepción De datos Solo permite Envío Y para poder Visualizar Estos datos Si o si Tienen que tener Una suscripción A MQTT Es decir Tienen que Suscribirse A MQTT A la plataforma De MQTT Para que MQTT Cada que llegue Una actualización A tu canal De datos En ThinkSpeak Te envíe Como un reporte O una notificación De que recién Se está enviando No se tienes que Solicitar Que te envíe La información Entonces es un poco Más complicado Por eso es que Se utiliza más La API RES ¿No? ¿Ok? Por esa razón Vamos a utilizar En este caso Bueno Viene de manera Implícita El manejo De API RES Y si quiere utilizar MQTT Solo cambia Los parámetros ¿No? Por ejemplo Si digamos Van a trabajar Con el procesado De datos A través de MQTT Y Más labs Si o si Van a necesitar Hacer la suscripción En cambio A través de la API RES Se va a obtener Los datos directamente ¿No? Nada más ¿Ok? Ahora Vamos a hablar Un poco Sobre la Shell Ethernet ¿No? Este Es un Dispositivo Que básicamente Ya lo deberían haber Visto En anteriores módulos ¿Ok? Entonces No vamos a hacer Mucho énfasis Como tal En la Shield Ya Si es que no lo han visto Igual Les voy a pasar Una pequeña guía Un pequeño manual Donde está Todos los datos Específicos De la Shield A mi me sirvió Bastante La guía es un poco Antigüita Pero Sirve ¿Ok? Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer Acá muchachos? Miren Actualmente Existen Estas Shields En sus dos versiones ¿Ok? Que no varía Mucho ¿No? La primera Que tenemos acá A la izquierda Es básicamente Las primeras Que llegaban A Bolivia Que venían Con una etiqueta Encima Para poder indicar La versionalidad ¿No? Por ejemplo Esta es Esta es una Shell Ethernet En su versión En su tercera versión Si no me equivoco Y esta otra Es una Shell Ethernet En su versión Dos ¿Ok? ¿En qué se diferencian? Primeros Como pueden observar La interfaz Es como que Digamos Por ejemplo En el caso De Arduino Nosotros tenemos El Arduino Uno La copia estable Que es la que llega A Bolivia Y tenemos El Arduino Uno Ch340 ¿Lo ven? En el caso De la Shield Es lo mismo Esta es la copia estable Y en el caso De este otro De la derecha Es como La Es el clon Nada más ¿Ok? Igual va a funcionar Pero como puede Otra forma de verificarlo Digamos Es que acá Por ejemplo En el caso De esta primera Este primer Este primer botoncito Este primer LED Perdón Se enciende En color naranja El resto Son LEDs De color verde Y cuando hay envío Y transmisión De datos Se cambia Ese color verde A rojo Es un LED RGB Que tiene acá Para poder verificar Si es que hay O sea De manera visual Si es que hay envío Y recepción De datos O si es que hay Una buena conexión En el caso De este otro Todos los pines Todos los LEDs Son de color rojo ¿Ok? Yo tenía esta Me la compré Esta otra Para hacer la prueba Igual Las he probado Las dos Las dos funcionan De la misma forma El precio igual Es el mismo ¿No? Pero Como recomendación Tal vez O sea Yo les recomendaría Más trabajar Con esta Con esta primera ¿No? Ya Porque he utilizado Esta segunda Pero la Tampoco la he utilizado En largos rangos De tiempo En esta primera Si Bueno Ayer estaba haciendo Algunas pruebas Con este Y he tenido Unas dos caídas Es decir Dos veces No pude enviar La información Pero con esta No me pasaba ¿No? Tal vez sería Eso Que es un poco Inestable Cada determinado Tiempo ¿No? Pero habría que hacer La prueba De las dos Funcionando 100% ¿No? Entonces Como consejo Utilicen Esta otra De la izquierda ¿Ok? Entonces La Shell Ethernet Como tal Como les dije No voy a hacer Mucho énfasis Porque supone Que esta parte Ustedes ya lo saben Básicamente Es una Tarjeta expansora Para Arduino Que nos permite Conectarnos a internet A través de cable LAN Es decir A través de este puerto Lo conectan al router Utilizando Un cable RJ45 Categoría 5 ¿Ok? ¿Qué más? Para poder conectarse Al Arduino Lo que hace Es utilizar Estos 6 pines Que tenemos acá Que se llaman Conectores ICSP Que básicamente Es el conector Serial Para poder enviar Información Entre esta Shield Y el Arduino Si digamos Ustedes solo Lo conectan Esta parte Esto de acá Y esto Va a funcionar Si Pero no va a enviar Toda la información Como tal Si o si es necesario Que esta parte De acá El IS PS Se conecte En el caso De Arduino Y digamos Si digamos Ustedes tienen Varias Shields Para diferentes Tipos de trabajo Como pueden observar Aquí Esto ya está soldado Entonces La Shield Ethernet Siempre va Al final Es decir En la cima De toda Tu reta De Shields Que vayas a utilizar Aunque no No lo he visto Muy a menudo Que se utilice Tantas Shields Para sistemas Tan grandes Basta siempre Con un solo Shield Y demás Entonces Entre algunas De sus características El microcontrolador Que aquí utiliza Es un Es un Wisnet W5100 Que viene Con una memoria Interna De 16 KB Igual pueden Almacenar Información Acá Y ¿Por qué Se llama Shield? ¿Y por qué Es tan buena Esta? Porque no solo Puede conectarse A internet Sino también Tiene un slot Para utilizar Un SD Lo malo ¿Qué es lo malo Aquí? Que si digamos Ustedes van a utilizar La SD Tienen Que activar Primero Activan la SD Para el envío De información Cierran la conexión De la SD Y activan la información Para la Shield ¿No? Para que envíen los datos Ya que tanto La SD Como La Shield Ethernet O bueno La comunicación A través de internet Utiliza el protocolo SPI En el caso De la Shield Es decir En este caso Los pines Que están ocupados Son el pin Número 13 12 11 C y 10 ¿No? Que básicamente son A través de SPI Son MISO MOSI El CLOCK Y El 10 Que serían los datos En el caso De la SIM De la SD Utiliza el pin Número 9 Para el envío De información ¿Ok? Entonces ¿Qué más? Aquí Gracias a ese microcontrolador Que tiene Te puede soportar Estos dos tipos De envío de datos El protocolo TCP Y el UDP ¿Ok? Y puede realizar Hasta cuatro conexiones Simultáneas Es decir Puede enviar Cuatro valores Cuatro paquetes De datos A través del manejo De sockets De manera simultánea ¿Ok? Entonces Vamos a pasar Como les dije El día de ayer Vamos a generar Todo sobre el circuito Que les pasé Y lo primero Y lo primero que vamos a hacer Es generar un contador Automático Y enviar los datos A Tinkespeak Utilizando Una IP Estática Luego vamos a Pasar A utilizar Una IP Dinámica Y ver las diferencias Entre las dos Y ustedes ya van a decidir Como Como desean Trabajar ¿No? Entonces Lo primero que hacemos Es irnos a Tinkespeak ¿Ya? Vamos todos muchachos A Tinkespeak Voy a irme acá Y la idea A ver aquí Voy a poner La idea es generar esto Miren Lo voy a poner yo aquí Lo voy a borrar Este canal Igual lo vamos a volver a hacer Desde cero Ok Vamos a generar la información Y aquí estaba haciendo Unas pruebas Miren Lo único que está haciendo Es un contador Que va a ir sumando De uno en uno De manera sucesiva ¿No? Y va a enviar los valores Entonces ¿Qué es lo que pasa Con Tinkespeak? Cuando es una cuenta Personal Solo les va a permitir Crear hasta cuatro canales De información No pueden crear más canales ¿Ok? Solo pueden crear cuatro canales Si digamos Van a necesitar más canales Tienen que borrar algún canal ¿Cómo se borra un canal? En lo que van ingresando Ustedes a sus cuentas Se van loggeando en Tinkespeak Voy a borrar este contador De datos Que es el que voy a generar Desde cero ¿No? Entonces ¿Cómo se hace? Por ejemplo Yo utilizo Este navegador Es Microsoft Edge Que es la última versión Del Internet Explorer Que ya se basa en Chromium Lo utilizo Porque me consume menos RAM Y es mucho más rápida Antes utilizaba Google Google Chrome Pero el Chrome te consume Mucha memoria RAM ¿No? Entonces Cuando digamos Manejaba Hartas Pestañas Por lo general A veces voy trabajando Y voy generando Y voy generando Hortas pestañas En mis sesiones Miren por ejemplo Aquí Y me consumía mucho ¿No? Entonces por eso He optado a esta otra Y es mucho mejor Utilizo esta Y también utilizo Este otro navegador Que es Bribe ¿Ok? A través de Bribe Igual trabajo Entonces Se la recomiendo Cualquiera de las dos Lo ha mejorado mucho Microsoft A través de De su última versión ¿Ok? Ya Entonces Este por ejemplo En el caso de Microsoft Edge Tiene un complemento Que te permite Traducir las páginas A español De manera automática Lo que tenía Google Chrome En el caso de Bribe No lo tiene ¿Ok? No tiene ese complemento Todo es en inglés En Bribe ¿No? Entonces Pueden ir trabajando En ese Y pueden ir O sea Yo les aconsejo Que vayan utilizando Este segundo navegador Porque van Aprendiendo igual Sobre la marcha inglés ¿No? Un poco Porque Si bien Se debe saber Que la mayoría De la información Buena Está en inglés ¿No? Ya Sin salirnos del tema Volvamos aquí Como les decía Voy a borrar el canal ¿Cómo se hace? Me voy a configuración Del canal Y aquí Me voy al final Miren Me permite hacer Estas dos cosas Borrar todos los datos Si quiero borrar Todos los datos Pongo clear Canal Y me va a borrar Toda la información Que tiene el canal Y si pongo Eliminar canal Que en inglés Debe estar Delete Channel Entonces Lo borra todo ¿No? Entonces lo voy a dejar En inglés Para no perdernos Para no perderlos Tampoco a ustedes Y les voy a ir explicando ¿Ok? Ahora sí Ya estoy en inglés Otra vez ¿No? Entonces aquí Voy a crear Un nuevo canal ¿Ya? Vayan ingresando Por favor Conmigo Si es que se van Se van retrasando Me avisan Para que los espere Y lo que vamos a hacer Es aquí Una vez logueados Crear un nuevo canal A este canal Según lo que yo tengo acá Le he llamado Contador de datos Y le voy a poner Una descripción Entonces aquí le ponemos El nombre ¿No? A ver Otra vez lo dejo En inglés Contador de datos Entonces ¿Cuál va a ser La descripción Del canal? Entonces aquí En mi canal Tengo Es un contador Automático Que se conecta A través De una shield Ethernet ¿Ok? ¿Se acuerdan Lo que hemos visto En el anterior Código de la SIM? Aquí están Miren Los fields Estos fields Son los canales Por donde va a llegar La información Cada canal O cada proyecto Nuevo que ustedes Van a realizar Va a contar Con ocho Repositorios Con ocho Subcanales Si quieren llamarlos así ¿Dónde pueden Almacenar la información? Ese es el máximo Que van a poder visualizar Solo ocho ¿Ok? Entonces Aquí ¿Qué es lo que yo quiero Que aparezca en la etiqueta Del canal 1? Yo quiero que aquí Aparezca Contador Entonces pongo Contador Listo Como solo estoy enviando Un dato Aquí es Ethernet Ahora sí Como solo estoy enviando Un dato No es necesario Que active estos otros Ya con los siguientes ejercicios Los vamos a ir activando Y aquí ¿Qué es esto? Vamos a hablar un poco más Ahora sí Lo voy a explayar esto Lo que van generando Esta parte Metadata Me sirve Para que ustedes Puedan Básicamente Si digamos Tienen un repositorio O tienen un archivo CSV Donde han almacenado La información Y quieren que eso Igual se grafique Para agregar Ese archivo acá Agregan ese archivo O sea Es decir Miren Aquí trabaja con archivos JSON XML O CSV Con cualquiera De esos tres Trabaja Pueden ingresar Ese archivo acá Y directamente Se va a generar Los tags Básicamente son Etiquetas Con las cuales Ustedes quieren Que se identifique Su canal Que se yo Si digamos Van a utilizar ThinkSpeak A nivel profesional Entonces Y quieren dar Un soporte Para otras personas Que están iniciando Entonces pueden poner Digamos aquí Tag No sé A ver Por lo general Los tags se ponen Con Con el numeral Y aquí pondrían Supongamos Inicial ¿No? Entonces un valor Inicial Entonces cualquier persona Que busque un tag Con este valor Inicial O escriba En la web Digamos Quiero iniciar En ThinkSpeak Va a aparecer Su tag En la web A través Si utilizan Un tag Inicial O algo similar ¿No? ¿Se entiende? Para eso funcionan Los tags No los necesitamos Por ahora Esto Del link Externo De un sitio Web Es por si Ustedes Quieren Mostrar Los valores En una página O en un URL Externo Digamos En una website Propia Similar Para poder Exportar Dichos datos ¿No? En el caso Del link De GitHub Es por si Ustedes Tienen un código Asignado En GitHub Donde igual Hay un monitoreo De datos Y esos datos Quieren Extraerlos Desde GitHub Y almacenarlos En Tink Speak Nada más ¿No? La elevación No lo he tocado Muy a fondo La verdad Mentiría Pero no sé Muy bien Para qué Me sirve La elevación Pero en el caso De este otro Del Del show Channel Location Es para poder Indicar La ubicación Del canal Por ejemplo Si yo activo aquí Esto le doy el check Tengo que indicar La latitud Y la longitud De donde está funcionando Mi sistema Digamos ¿No? Entonces la latitud Aquí pongo los valores Y la longitud Y aquí tengo un ejemplo ¿No? Aquí está Miren Igual la elevación Ahí está Ya Genial Entonces La latitud Miren Por ejemplo En este caso Nos está mostrando La latitud De la ciudad de Londres Es de 51.5072 Entonces ese valor Ponen ahí La longitud Es menos 0.1275 Y la elevación La elevación De la ciudad de Londres Es 35 Entonces en este caso Si digamos Nosotros quisiéramos A nivel La Paz Tendríamos que poner La latitud La longitud Y la elevación A la cual está La ciudad de La Paz ¿No? Por ejemplo La Paz ¿A qué se refiere Con la elevación? ¿Cuántos metros Sobre el nivel del mar Está? ¿No? ¿Ok? Nada más Entonces Aquí Después de eso Como no lo necesitamos Igual Lo voy a quitar ¿Ok? Por ejemplo Si digamos Ustedes trabajan Con una Con un GPS Con el GPS Ya pueden enviar Los valores De manera automática Para que se almacenen Aquí ¿No? ¿Ok? Y aquí Show video Entonces Si ustedes Seleccionan esto Pueden indicar En qué Lugar se está Se está mostrando Estos datos En tiempo real ¿No? Por si digamos Están generando Videos en vivo Monitorio en tiempo real Y luego eso Lo están mostrando A través de una aplicación Pueden utilizar A través de YouTube O Vimeo Entonces aquí Indican el URL Donde está esa información Nada más ¿No? ¿Ok? Entonces Esto simplemente Lo marcan De manera implícita Si desean Que esa información Se vaya mostrando De manera pública Nada más ¿No? Entonces acá Ya lo tengo esto No necesito hacer Mucha configuración Como les voy mostrando Van a entender Esta parte bien Aquí básicamente Ya tengo el valor El nombre de mi canal Se llama Contador de datos La descripción Es un contador Automático Que se conecta A través de una Shell Ethernet Y en mi etiqueta La vamos a llamar Del primer canal Contador Entonces simplemente Pongo Save channel Voy a crear Mi información Que es lo que dice Acá Una vez que genero Esto voy a crear La información Y luego Una vez que tengo El canal creado Me va a mostrar Todos estos valores ¿Ok? Y acá está ¿Qué es lo que Nosotros necesitamos Para poder trabajar Con la Shell Ethernet Para empezar Miren Ya me ha generado El valor Dice Se llama Contador de datos Este canal El autor En este caso Es ustedes El acceso Es privado Le voy a poner Otra original Ahora sí El acceso Es privado Y el autor Aquí va a aparecer Su ID de ustedes ¿No? Con el que hayan creado Su Su cuenta ¿Ok? El acceso Es privado Y aquí Ya está Mi Contador Miren ¿Se acuerdan Que le he llamado Contador? Aquí en la parte Izquierda Ya me parece Contador Y Esta es La etiqueta De que Del canal Contador de datos Aquí es donde Se va a ir Almacenando la información Entradas Estas entradas Se van a actualizar Cuando llegue Un dato nuevo Tiene 10 entradas 20 entradas Una entrada Y demás ¿Ok? ¿Qué pueden hacer aquí? Una vez que van Llegan Van enviando la información Pueden Exportar el dato Pueden agregar Gadgets Y visualizaciones Esto lo vamos a ir viendo Igual con los diferentes ejercicios Así que no se preocupen Pero aquí Lo siguiente que hacemos Nosotros es ir Al ApiCase En el ApiCase Es donde vamos a trabajar ¿Ok? ¿Qué hacemos aquí entonces En nuestro ApiCase? En el ApiCase Esto lo he dejado Para que se traduzca De manera automática Lo voy a dejar A ver Así un momento Y aquí tenemos Dos cosas específicas Que necesitamos Primero Para poder trabajar Con la Shield Necesitamos El ID del canal Y La llave generada Nada más Con esas dos Es con las que se conecta La Shield como tal ¿Ok? Estos dos ¿Qué es lo que me permite hacer? Digamos Que se yo Si ustedes quieren Dar una mayor seguridad Quieren actualizarlo Cada determinado tiempo Pueden generar Una nueva Key Hacen clic aquí En este botón Genera una nueva key Y automáticamente Va a cambiar Este key Y tienen que utilizar Esa key En su programación ¿No? Nada más ¿Ok? Este otro Es por si ustedes Quieren generar Un Una nueva Un nuevo key De manera automática O puede Perdón Si quieren leer Una key específica Y a través de esto Enviarlo A otra página Con la cual Estén trabajando ¿No? Si digamos No les gusta mucho La interfaz de ThinkSpeak Y que solo necesiten De ThinkSpeak Jalar los recursos Entonces pueden sacar Los recursos A través de esta otra key Es como que Digamos decir Esta es la key Interna Y esta es la key Externa Para enviar los datos Nada más ¿Ok? Entonces Dicho esto No necesitamos Mucho más Lo que vamos a hacer Es empezar A programar ¿Ok? Como siempre Voy a abrir Un nuevo código Y aquí Es donde Empezamos A trabajar Muchachos Hasta aquí Tienen alguna pregunta ¿Se entiende Todo chicos? Si no No está Muy complicado Lo vamos a ver Ahora si De manera Mucho más Específica Este aspecto De los canales Y lo primero Que tenemos que hacer Acá Les mencionaba ¿No? Tienen que tener Ya instalado La librería ThinkSpeak Les he dejado La librería En En el Classroom Y si es que No lo han descargado Igual pueden Instalarlo directamente Desde Arduino ¿Cómo se hace? Se van a programas Incluir librería Administrador de bibliotecas Y aquí En su administrador De bibliotecas Va a cargar Se van a actualizar Todas las bibliotecas Que tienen instaladas Y acá Ustedes simplemente Pueden poner ThinkSpeak Mire ThinkSpeak Ya buscó Y la que necesitamos Es esta Mire ThinkSpeak Proporcionada Por Madworks ¿Ok? Esta es la Oficial Esta otra Igual funciona Pero Yo os aconsejo Trabajar con esta Mire Y aquí igual lo mismo Esta es una librería De comunicación Para Arduino CP82 Y SP32 Listo Analiza los datos ¿No? Por ejemplo Su última versión Es la 1.5.0 Que es la que se les he pasado Igual en .sim ¿No? Entonces voy a hacer eso Aquí voy a incluir Esa librería Y acá está ¿No? Ok Pero Aquí me va a dar un error Porque esto es con T mayúscula Y S mayúscula Luego La librería Ethernet ¿No? Entonces aquí voy a hacer La inclusión de la otra Entonces abro Estoy poniendo con estas dos formas Que son diferentes O sea Ambas sirven Ya Acá está Listo Ya tengo Otra de las cosas Que he visto Que es muy interesante Es que a partir De esta versión Bueno A partir de la versión 1.12 No lo probé De la 8 Para 8.12 Para abajo Acá cuando ya Trabajamos con la Ethernet Ya no es necesario General El SPI Que antes se lo hacía ¿No? Antes se generaba La inclusión Ahora ya viene Por defecto Asignada ¿Ok? Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Una vez que tengo estos dos Lo primero Ya está Esta parte Voy a crear Una IP Address Que es una dirección IP Ok Aquí me faltan unas demás Ahora sí IP Address Y esto ya es parte La IP Address Son partes de La librería Ethernet Y aquí pongo la IP Esto Me sirve para asignar Una IP Como tal ¿No? Que era lo que nos pedía El ejercicio Aquí decía Por ejemplo Decía Generar un contrato De México Y enviar Los datos A través de una IP Estática Entonces El IP Address Me permite Asignar Una IP Estática ¿Ok? Entonces aquí voy a Generar una IP Estática Entonces el valor Que yo siempre pongo Es esta 192.168.1.200 ¿Ok? Pueden utilizar Cualquier valor Pero Por lo general El sistema A través de la computadora Tiene asignado Los primeros puertos Por lo menos hasta el 100 Entonces Siempre yo pongo El de 200 Puedo utilizar Hasta el 255 Incluso ¿No? Pero yo pongo el 200 Porque nunca me ha dado Problemas con ese valor Desde que he utilizado La primera vez La shell Y Como les mencionaba Lo ves de esta guía Que les voy a pasar A través del Ethernet Igual Me aconseja Ese puerto de trabajo ¿No? Entonces ¿Qué más? Después de eso Nosotros necesitamos Nuestra Dirección DNS Entonces aquí voy a anotar DNS Y aquí Ingreso el valor Ahora Esta es la parte Un poco Esta es una parte Importante Porque si o si Necesitamos el DNS Para poder trabajar Con la conexión En este caso Dependiendo El proveedor de internet Que tengan Va a cambiar esto ¿No? Por ejemplo Yo trabajo con Entel Entel trabaja A través de esta DNS Ya Si no me equivoco Tigo Y access Trabaja con esta otra ¿Ok? Dependiendo Trabaja con este ¿Cómo pueden verificar Ustedes? Como están conectados Directamente A su internet Lo que hacen Es así ¿No? Se van aquí A su navegador A cualquier navegador Y aquí ponen 192.168.1.1 Este es el mío ¿No? Y miren Si ponen esto Automáticamente Les tiene que mostrar ¿Ok? Si digamos Están contigo Entonces este sería 192.168.0.1 Voy a poner esta dirección Como esta no es Mi puerta de enlace De mi DNS Va a seguir buscando Y me va a dar un error ¿Ok? En lo que va buscando Continuemos aquí Nada más Después de esto Lo siguiente sería Crear un cliente ¿Ok? Este es el client cliente ¿Ok? Ya tengo mi cliente Y la dirección MAC Por defecto De la shield De todas las shields Que llegan a Bolivia O por lo menos Esta es la que yo compré La compré En mayo Si no me equivoco Del año pasado Pero todas Pero todas por lo general Vienen con esta dirección MAC Por defecto Esto sería para todos Esto sería para todos El error Si lo pongo así Ahora sí ¿Ok? Una vez que tenemos esto Chicos Lo siguiente que hay que hacer Es pasar directamente Al loop ¿No? Ah no Me falta algo más Tengo que generar El ID Entonces Como el ID Es un valor Entero Se utiliza la variable Long Para valores Mucho más grandes ¿No? Que tiene medio procesado De datos Entonces aquí voy a poner Long Y aquí pongo el ID Del canal ¿Ok? ¿Cuál es el ID Del canal? Me vuelvo a mi canal Ah miren Ya he buscado 192.168.0.1 Me dice que no existe ¿Ok? No me deja conectarme Si digamos Ustedes no les conecta Significa que no Es esta su DNS ¿No? Ya Estamos trabajando Con este ¿No? Ok Y aquí dice el ID Entonces aquí tengo mi ID Voy a copiar este ID Y lo pongo acá abajo ¿Ven? Punto y coma Ya Ahora Después de generar el ID Tengo que generar el Key Entonces Voy a poner así Key Esto es igual a Abro comillas Y entre comillas Pongo el valor Que está acá Entonces vuelvo aquí Voy a copiar todo esto Y lo pongo aquí adentro Listo Ya está Solo estoy copiando Los valores ¿Ok? Entonces ¿Qué sería esto? El número del canal ¿No? Y este otro Llave del canal Listo ¿Qué más? Algo importante En esta parte Muchachos Si digamos Ustedes se van a comprar Una Shell Ethernet Nueva Las actuales Que están llegando Ya vienen Con su dirección MAC Grabada En la En la placa Entonces Puede que no les dé Con esto Si digamos Está grabada En la placa Esa dirección La ponen Obviamente No les aparece Con el 0x Simplemente Les va a aparecer Estos valores Dea Debc Y otros Valores Extradecimales ¿No? Pero si no Si no les aparece Grabada Automáticamente Es esta Por defecto ¿Ok? Entonces Tengo aquí Mi Key Tengo esto Y lo último Que me faltaría Sería aquí Crear el contador Entonces Voy a poner aquí Contador Que siempre Se inicialice En 0 ¿Ok? Ya tengo esto Y paso al Setup En el setup Lo único Que voy a hacer Es inicializar La shell ¿No? Ethernet Init Para inicializar Después de inicializar Esta parte Es importante Por el hecho De que La shell Puede trabajar A razón De 9600 Pero para poder Conectarse A través De ThinkSpeak El manejo De información Es a 115200 Vaudios O sea ¿Ok? Entonces Aquí Inicializo El monitor Serial A esa velocidad 115200 Vaudios Para que se pueda Enviar la información Y aquí Genero los valores ¿No? Para la conexión Ethernet Punto Begin Y en el Begin ¿Qué tengo que poner? La dirección Mac Después de la dirección Mac El IP Y el DNS ¿No? IP DNS Lo he puesto Con D mayúscula DNS Un pico Le doy un respiro Para que se pueda Conectar No es muy Necesario Tanto tiempo Basta con un segundo Y luego Tengo que Inicializar Igual ThinkSpeak ¿No? Entonces A ThinkSpeak A ThinkSpeak Voy a mandar El valor ¿De qué? Del cliente Cliente El Ethernet Client ¿No? Cliente Punto Y como ¿Ya? Entonces Este me permite Inicializar Conexión T Se lo voy a poner Ya Significa ThinkSpeak Este otro En el Ethernet Begin Pongo la dirección MAC El IP Y el DNS Esos tres parámetros Necesito ¿Ok? Y este otro Es la velocidad En Baudios Que envía información A ThinkSpeak ¿Ok? Ok Ya tengo esta parte Muchachos Entonces Paso ahora Al loop Y en el loop Lo que voy a hacer Es lo siguiente Voy a poner aquí Un int Valor cualquiera Un int x Que va a ser igual Al ThinkSpeak ¿Dónde voy a escribir La información? ThinkSpeak Estoy escribiendo En Como solo tengo Un valor Solo pongo Field Ok Esto me permite Ingresar valores A cada canal Determinado De manera determinada ¿No? Digamos Yo tengo el canal Aquí lo que me pide Es lo siguiente Dice A ver Primero Ya aquí tengo que poner El ID Mi ID Que está aquí arriba ¿Ven? Que lo he creado Con ID Mayúscula Dice Mándase el ID Perdón Después de mandar el ID Necesitamos Enviar El canal ¿En qué canal? En el primer canal Se va a conectarlo Después de conectarse Al canal Lo siguiente El valor que voy a enviar ¿Cuál es el valor Que quiero que se Grafique? Contador Entonces pongo Contador Y luego Aparte del contador Tengo que enviar La clave Para saber A qué A qué canal de información Estoy enviando La información Que se llame Key Una vez que tengo El Key Punto y coma Y aquí voy a verificarlo ¿No? Acá simplemente Esto En X Se va a almacenar Un número Del protocolo Con el cual Envía la información Entonces Por ejemplo Para enviar información De manera correcta Utiliza El valor 200 ¿Ok? Entonces Acá tengo un if Si digamos X es igual a 200 Me está permitiendo Que sí Es decir Si esto me devuelve 200 Entonces significa Que sí hay conexión Por TCP Y acá lo que hago Voy a hacer Voy a hacer Solo una impresión Serial.print De la entrada Y voy a imprimir El valor de la entrada ¿Ok? Entonces aquí Entrada Voy a copiarlo Esto Entrada El valor del contador Lo voy a poner acá Esto es solo Para visualizar Los datos Por el monitor Serial ¿No? Porque lo que yo Ya estoy enviando La información Va a ser a través De aquí De esta línea De código Voy a enviar La información ¿Ok? Nada más Entonces envío La información Y luego acá Si ha habido comunicación Yo quiero que este valor Suba El valor del contador Entonces aquí pongo Contador En este caso Pondría un print line Y aquí pongo igual Un print line ¿De qué? De que si ha habido Comunicación Entonces aquí pongo El valor de Escritura exitosa Escritura exitosa Listo Y como se ha logrado Conectar Voy a subir Mi contador En uno Contador En uno Listo ¿Qué pasa Si no se puede conectar? Si no se logra conectar Si no logra enviar La información Quiero imprimir El error Que me está generando Existen diferentes Tipos de errores Que se generan A través De HTTP Y acá Igual Voy a imprimir El valor Entonces Pongo un print line ¿De qué? Problema No voy a poner un aviso Problema Problemas Al actualizar El canal Y quiero imprimir El código de error Entonces pongo código Ahí Estaba en español Código de error De HTTP Lo cierro Y miren Esta es una de las partes Interesantes Porque ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Miren Problemas al actualizar Voy a utilizar La librería de string Que les decía Y no la he inicializado Ahí arriba Entonces simplemente Pongo aquí más String Y quiero saber ¿Cuál es el problema Que me está generando? Entonces aquí me da el valor En x Entonces vea Y este x es entero Entonces quiero que ese entero Se vuelva cadena Entonces de x ¿Ven? Ya lo tengo De x Y Aquí tengo que cerrarlo Porque estoy abierto Más acá Cierro esta llave Cierro este paréntesis Y que me imprima Ese problema ¿Ok? Y por último Ya tengo esto Entonces ahora yo quiero Que me imprima los valores Cada 15 segundos Entonces voy a poner aquí Los 15 segundos ¿No? 15 mil sería 15 segundos Y una vez que pasen Los 15 segundos Que vuelva a enviar la información Eso sería todo muchachos Entonces A ver Los que no han acabado Se los voy a pasar igual Para que puedan probarlo Control C Y nos vamos a Aquí creo que Aquí tenemos el what Ya está Ya se los he enviado Igual el código ¿No? Ok Entonces Voy a conectarlo Mi Shield Voy a conectar Esta sheet Y vamos a subir El programa ¿No? Entonces Acá voy a poner En el escritorio No sé El nombre de Pruebita Prueba Guardar Siempre tienen que verificar ¿No? La placa Por ejemplo Yo estoy trabajando Placa Arduino 1 Puerto com 12 Una vez subido Voy a ingresar al monitor serial Para visualizar los datos A ver Ahí está mi monitor Que se vaya conectando Problemas al actualizar el canal Código de error HTTP 301 Ahorita vamos a ver Que es ese error Vamos a esperar 15 segundos Que se Conecte Ah ya ¿Por qué me está dando Ahora el error? Porque no lo tengo conectado El Cable de red Al router Ahora lo voy a conectar Y vamos a verificar Que Empieza a enviar La información ¿Ok? Entonces lo acabo de conectar Y con eso ya tendría que Solucionarse el problema ¿No? Miren Ya está Entrada 0 El primer valor Escritura exitosa El siguiente valor Que tiene que ingresar Es la entrada de datos 1 La entrada de datos 2 La entrada de datos 3 Vamos a esperar Unos Unos 2 segundos más O bueno Unos 15 segundos más Para que vaya ingresando Por ejemplo Aquí ya tengo la entrada 0 Entrada 1 Voy a ir A mi canal Y me voy a La visualización Private View Y miren Aquí ¿Qué es lo que dice? Ya tienes dos entradas El canal se creó Hace 22 minutos Y la última entrada Se actualizó Hace un minuto ¿Ven? Canal 0 El contador Constado en 0 1 2 Ahorita va a aparecer Esto en 3 Esto tiene que subir a 3 Ya está en 3 Se va a actualizar En breve Esto ya tiene que llegar ¿Ven? Ya tengo 3 entradas Ya está la tercera entrada 4 entradas Y enseguida Se va a ir actualizando Igual mi Gráfica ¿Ven? Entrada 3 Entrada 4 Y así va a ir generando Automáticamente ¿No? 4 entradas 5 entradas Y ya Voy a reiniciarlo Lo estoy reiniciando Entonces tendría que volver A empezar desde 0 ¿No? Según el código Que hemos desarrollado Y ya está 0 Otra vez ingresado Esto se tiene que caer Tiene que bajar a 0 Después de la quinta entrada Baja a 0 Sexta entrada Está en 0 Se va a actualizar Miren Yo otra vez Voy a volver a empezar ¿Ven? Sí Entonces lo voy a dejar Que vaya funcionando Lo que ustedes van haciendo La prueba ¿Ok? Preguntas hasta ahí Muchachos ¿No tienen preguntas? ¿Se entiende todo? A ver Pruébenlo Genial ¿A quién más ya le dio Muchachos? Juan Carlos ya lo tiene En lo que lo van probando Chicos Les voy a explicar Cómo se puede volver Este valor Ah ya Ahorita Ya se va a lograr Conectar Esperemos un momento William Lo estás conectando Tu Tu Cable RJ45 Directamente al router Lo ve Algo que Algo que me estaba olvidando Mencionarles Es que Por ejemplo Una de las cosas Malas de la actualización Es que Ya no te puede generar La conexión A la Shield Directamente Desde tu Computadora Porque antes Tú podías conectarlo Tu RJ45 De la Sim Directa De la Shield Directamente a la laptop Y la laptop Te asignaba Una dirección IP Y con esa dirección IP Tú directamente Podías trabajar No era necesario Conectarlo al router Es decir La laptop Hacía como Un puente De conexión Pero ahora Ya no Ya no funciona Así Por protocolos de seguridad Entonces directamente Tienes que Tienes que configurarlo Entonces Dice Ve a Sharing Entonces voy a Sharing Y en Sharing Está como privado Entonces yo quiero que sea Por ejemplo Yo quiero compartirlo Solo con algunas personas Utilizo Share Haciendo que el canal Haciendo que el canal Va a ser público Y al hacerlo público Lo único que hacen es Compartir Esta parte Miren Thinkspeak.com Channel Y el ID A ver lo voy a verificar Lo acabo de poner como público Entonces voy a ir a mi otro navegador Aquí en mi otro navegador Voy a verificarlo Y miren Aquí ya me aparece De manera pública Entonces está terminando de cargar Y ya puedo verlo ¿Ven? Dice que hay dos entradas El acceso es público ¿Ven? Y ya Sencillo ¿No? No hay mucha complicación En eso Juan nos acaba de mandar Su fotito De su De su gráfica ¿No? ¿Ok? Entonces Dependiendo de ustedes Pueden ponerlo de alguna forma ¿No? Yo lo voy a dejar como Lo vamos a dejar como público ¿Ya? Para que lo vea el resto Digamos Así podemos Compartirlo con las demás personas Y el resto puede verlo ¿No? Ya Y la tarea va a corresponder A algo así ¿No? Tienen que generar Un Van a generar una gráfica Enseguida Bueno Cuando terminemos Les voy a mostrar Cómo tiene que ser la gráfica Y Con acceso público Para que todo el mundo Pueda verlo ¿Ok? Listo ¿Qué más? A ver muchachos Continuemos Hasta ahí se entiende No es muy complicado Han visto Han podido hacer correr igual ¿Ya lo lograste? ¿Ya lo lograste? William O perdón ¿A quién le estaba dando errores? Sí William ¿Qué tal? ¿Te sigue dando el error 301? ¿Sí? Ya Entonces ahorita vamos a hablar ¿Qué es ese error? ¿Y por qué nos genera? Tu cable LJ45 está bien ¿Lo ven? ¿Cómo podemos verificar eso? Por si acaso muchachos Si es que se están logrando comunicar Es esta parte ¿No? A ver Les voy a mandar una fotito De la shield Y este valor Les estoy enviando Les acabo de enviar aquí al grupo A ver Lo voy a poner igual En la pantalla Y en la pantalla Lo vamos a ver ¿Ok? Cuando ustedes envían La información chicos Tiene que encenderse Todos sus LEDs Estos cuatro LEDs Me sirven Para poder indicar Que hay una comunicación estable El primero Que básicamente Solo es el power Y miren Era lo que les decía Miren Todo aparece en un mismo color El power El siguiente Es el link Que me dice Que hay la comunicación El tercero Para indicar El tercer LED Si es que La comunicación Puede soportar Hasta 100 megabytes Por segundo El cuarto Que les permite Indicar este Si hay comunicación Full duples Es decir Por varios Puertos puede comunicarse Y aquí El TXRX El RX Se va a encender Cada que envíe información Porque solo estamos enviando Información El servidor Si hay alguno De estos LEDs De aquí abajo Que no Está prendido Significa que Este cablecito De acá El RJ45 Está mal Y no se está conectando Bien Por eso es que No hay una comunicación estable Si o si Tienen que estar prendidos Los cuatro A veces no es tan necesario El full duplex Pero los primeros tres Si o si Tienen que estar prendidos Eso revisalo Por favor William Tal vez puede ser eso Ya Ok Entonces continuemos Mientras tanto A ver Y vamos a hablar De esto que sigue escribiendo Volvamos acá Entonces esto es lo que hemos hecho Hemos creado aquí el canal Aquí está el código Igual que Ya saben Se les va pasando Y aquí Lo vuelve A una cadena Y han visto Estoy utilizando El mismo string Del anterior ejercicio De la anterior sesión Pero ya no Ya no he declarado Ya no he declarado La librería string.h ¿Ven? Con esta última versión Ya viene implícita Y aquí están las pruebas ¿No? Que va subiendo los datos Aquí va apareciendo Que es lo que hemos hecho El día de hoy O bueno Con el anterior ejercicio Y ahora vamos a hablar De que ¿A qué se refiere Con el error HTTP 301? Básicamente Este error Nos indica Que el host Si ha logrado Comunicarse Con el servidor Pero no ha logrado Enviar la información Es decir Ha habido Una falla En lo que se estaba enviando La información Desde nuestro Host Hacia el servidor Que sería En TinkSpeak ¿No? Ha habido O sea Se ha comunicado Si hay comunicación Pero al enviar los datos Se cayó La comunicación Eso significa ¿No? Y ese error Solo te da A través Te va a dar ahorita Trabajando solo a través De TinkSpeak Te da por dos razones La primera Como les decía Porque puede que el cable Este mal La segunda Porque el cable No esté conectado ¿Se acuerdan Que hace un momento A mí me daba el error 301 Era porque yo no lo tenía Conectado el RJ45 A la Shield Entonces Por eso Por esas dos opciones Puede darse este problema ¿Ok? Entonces Por eso les digo Revisen bien el cable Puede que el cable Uno de sus pines De conexión Se haya roto O no O Se haya quebrado De manera interna ¿Ok? Entonces Ahora vamos a hablar Un poco más Sobre el protocolo De HCP Este protocolo Es un protocolo De comunicación Dinámica de host O por sus siglas En inglés Dynamic host Configuration protocol Básicamente Es un protocolo De red De tipo cliente Servidor El cual Lo que es Por su nombre Como nos indica Nos va a permitir Asignar dinámicamente Una dirección IP A cualquier dispositivo De nuestra red En nuestro caso Por ejemplo Hasta este anterior ejercicio Nosotros hemos asignado Una IP De manera Estática Estamos diciendo Que siempre se va a conectar Por esta IP Siempre lo estamos conectando Por esta Pero ¿Qué pasa? Podemos hacer que se conecte De manera dinámica Yo ya no quiero Que se conecte Por este lado Y Con esta otra Que vamos a hacer ahora A través de DHCP William Vas a poder verificar Si es tu cable El que está mal ¿Ok? A ver Entonces ¿Qué es lo que dice? Permite configurar Dinámicamente Los parámetros Esenciales A través de TCP y IP De los hosts De una red Y envía los datos A través de ese mismo Protocolo de comunicación TCP y IP ¿No? Que es el protocolo Mucho más Trabaja igual El share de internet A través de UDP Pero el envío A través de TCP Es mucho más seguro Porque te permite Verificar una recepción De datos Y un aviso De que ha llegado La información A su destino ¿Ok? Entonces Lo mismo Ahora lo que vamos a hacer Es el siguiente ejercicio De graficar los datos De un sensor analógico En Tinkespeak Vamos a mantener Los 15 segundos Pero ahora Vamos a asignar Una IP Dinámica Que almacene De manera dinámica Y si no encuentra De manera dinámica Igual lo vamos a mantener Por el IP estático ¿Ok? Entonces Continuemos ¿No? Vuelvo a canales Y en canales Vamos a Tenemos que crear El segundo canal ¿No? Como ya tengo cuatro Voy a borrar uno de estos Por ejemplo A ver ¿Cuál era? Lo voy a borrar El control El control de luminosidad ¿Era? Este control de luminosidad Lo voy a borrar Que es el nuevo Que vamos a hacer Y vamos a crear Con esos mismos parámetros ¿No? Dice Se llama control de luminosidad Y nos va a permitir Graficar la luminosidad Del ambiente Usando una chile de internet ¿Cómo se borra? Se van a Channel Settings Ok Y aquí Simplemente Lo voy a borrar El canal Ahora sí Miren Ya lo he borrado El canal Y voy a crear Nuevamente ese canal Creo un nuevo canal Entonces Muchachos Este canal Se llamaba Control de luminosidad Voy a poner Una descripción Y aquí En el El field Es decir En nuestra etiqueta ¿Qué es lo que tiene que decir? A ver Creo el canal Luminosidad Igual Entonces Que se llame Luminosidad Listo Luminosidad Ok Después Necesito más datos Control de luminosidad Estoy poniendo En la descripción Permite graficar La luminosidad Del ambiente Usando una shell Ethernet Como les había mencionado Solo estoy utilizando El mismo circuito Que les he pasado El día de ayer Entonces ya lo tengo Ya he creado el canal Me creo un nuevo ID Y me va a crear Un key nuevo Igual Aquí aparece Control de luminosidad Y aquí la etiqueta Se llama luminosidad Voy al API key Y necesito Estos dos valores Decía Entonces voy a ir acá El ID Control C Me voy a pruebita Que es donde estaba trabajando Y aquí en mi prueba Voy a cambiarlo Donde está el ID Aquí dice el ID El resto Cambia Cambia el ID del canal Y el key Igual el key Lo quito acá Y lo voy a cambiar A este otro Key Listo Ya tengo los dos Parámetros que necesito Que más A ver Respecto a think speak Ya no se necesita Modificar nada más Lo vamos a dejar ahí Y acá Es donde vamos a Trabajar sobre el código Sigo teniendo mi DNS Tengo mi Mi IP Ahora tengo los valores De un LDR Entonces Lo siguiente que voy a hacer Es Crear ese LDR Aquí abajo Entonces pongo un Int LDR Que está conectado al A0 Coma Lectura Coma Luminosidad Que es lo que voy a hacer Voy a generar la lectura Del LDR Y luego voy a Mapearlo Para verificar La luminosidad Del 0 al 100% Para saber Que tan luminoso está Ok Eso es todo A ver Esto lo voy a poner abajo Aquí abajito En vez del contador Contador ya no tengo Mi contador Solo lo cambio Aquí no Listo Después de eso Muchachos Vamos a verificar Ahora si el inicio A través de DHCP No Es decir Generando Una IP De manera dinámica Es decir Que el sistema Se encarga de Generar Una IP Como tal Entonces Voy a poner aquí Serial Begin Voy a hacer una impresión Este me almacena De manera estática Voy a bajar esto Un poquito más Y aquí lo voy a almacenar De manera dinámica Y voy a poner Una impresión Para el monitor Print Lines Y acá Podemos poner Inicializar Ethernet Con DHCP Este código Que les voy a mostrar Igual les va a servir Para poder verificar Si su cable de red Está bien O no Ok Y eso es lo que Vamos a hacerlo Entonces Pongo aquí DHCP Igual Y vamos Vamos bajando Y verifico Lo primero Si la Ethernet Está conectada Ethernet Punto Begin Si su Mac Su dirección Mac Es igual a cero Si es igual a cero Voy a imprimir Otra Otro mensaje Aquí He puesto doble n Y aquí En este otro mensaje Le vamos a poner Error Configurando por DHCP ¿Qué significa? Que si es igual a cero Si determina igual a cero Significa que No ha habido Un rebote Y no ha podido Conectar por DHCP Y por ende Si va a haber Ese error Le vamos a asignar La IP Estática Ok Entonces Pongo error Configurando por DHCP Listo Error configurando por DHCP Siguiente Ahora Vamos a verificar Si la Ethernet Está conectada ¿Ven? If Aquí mismo Sigo acá dentro Ethernet Punto Hardware Status Esto me permite Saber Si hay o no Hay un hardware Aquí Ethernet No hardware Si el estado Es igual a Ethernet No hardware Significa que No está conectado Eso se puede Estas Funciones Son básicamente De la librería Ethernet Entonces Si no hay el hardware Conectado Es decir Con este bloque Yo puedo determinar Si es que el cable De red está conectado O no O si está fallando ¿Y qué vamos a hacer? Si no está conectado Entonces Puedo poner eso ¿No? Otro mensaje A ver Aquí Ethernet No se encontró La shield Ethernet No se encontró La shield Ethernet Y ya está El punto y coma Listo muchachos Después Si no ha encontrado La shield ¿Qué vamos a hacer? Que automáticamente Se salga del programa No necesito Seguir verificando Que Intente conectarse Entonces aquí pongo While True Y si es igual Es igual a true Pongo un delay De Un milisegundo Esto es básicamente Para salir del programa Es como un break Me permite Salir automática Del programa ¿No? Entonces Este te verifica Como les decía Si es que hay fallas En la shield Es decir Si la shield No está conectada Y demás O si es que lo han conectado Desaparece prendido Digamos A través del RJ45 Pero no se conecta Aún así Ahora Vamos a verificar Esta segunda parte Es para verificar Si es que Por más que esté conectada Este Muestre conectado Pero si es el cable de red El que está fallando ¿Qué podría hacer? Esta parte ya te serviría Para verificar ese paso William ¿Ven? Aquí pongo Ethernet Punto Link Perdón Link Status Si este link status Es igual A link of Voy a volver imprimiendo Esto Si es igual a link of Que me diga Que el cable de red No está conectado ¿Ok? O si no A ver Fallas En el cable de red ¿Ok? Listo Esta parte Como les mencionaba Solo es Tito Me permite verificar Si es que Está conectado El Ethernet Entonces me reconoce El Ethernet Pero el cable Es el que está mal Entonces ¿Cómo sé que el cable Está mal? Porque el link status Tiene que dar off Si esto da on Entonces no hay fallas En el cable ¿Ok? Por eso les decía Lo que de estos cables De los LEDs Que están conectados A la Shield Tienen que estar Prendidos todos ¿No? Entonces Lo siguiente que hago Es ¿Qué pasa si no he logrado Conectar con la IP dinámica? Entonces Aquí Pongo Por else Aquí tendría que Conectarlo Con el Con la IP ¿No? Ok Si aquí hay fallas ¿Qué es lo que me dice? Voy bajando Y llama a este otro Este de aquí Si ha habido fallas Por ejemplo Ha habido fallas Para conectarse Por DHCP Que automáticamente Se conecte Por una IP Estática Listo IP estáática Después de esto Pongo Cierro ¿No? Cierro esta llave Es decir Si es igual a cero Y Lo siguiente que voy a hacer Aquí es darle un Else Y a través del Else Voy a decir que Otro mensajito ¿Qué va a pasar? Es decir Si digamos Esto no es igual a cero Significa que Si se está conectando Por DHCP Entonces voy a imprimir La IP que le está asignando Entonces aquí puedo poner IP Asignada Por DHCP IP asignada por DHCP Solo print Para que lo imprima En la misma línea Y quiero imprimir ¿Cuál es esa IP? Entonces aquí abajo Voy a poner Serial print Y voy a utilizar Y voy a utilizar Otra función De la librería Ethernet Que es Ethernet Punto Local IP Esta función Me permite Mostrar La IP Asignada por DHCP ¿Ok? Listo Salgo del Else Aquí ya tenemos El tiempo Que teníamos El delay Ingresa al cliente Y ya está ¿Ok? Entonces Nuevamente ¿No? Si el begin De la MAC Es igual a cero Si esto es igual a cero Simplemente significa Que no se ha logrado Conectar por DHCP Verifico ¿Por qué no se ha Conectado por DHCP? El Ethernet No está conectado Entonces Me verifica Las fallas Del Ethernet Luego verifica Si, si está conectado Entonces Si está conectado Quiero verificar Si El cable de red Está fallando ¿Hay fallas En el cable de red? ¿Ya? Entonces Si no No hay fallas En el cable de red Y si está conectado Pero por DHCP Por algún problema No se ha conectado Entonces ¿Ok? Te voy a asignar La IP De manera Estática Que es la IP Que hemos puesto En el anterior ejercicio ¿No? Que era esta 92681200 Obviamente Muchachos Si digamos Aquí Ustedes están utilizando Tivo u otra empresa Donde es esto cero Obviamente Eso también tiene que ser cero ¿No? Por si acaso ¿Ya? Listo Continuemos Entonces ¿Qué es lo que dice? Ya Ya te he asignado El IP ¿Pero qué pasa Si Si la dirección Max No es igual a cero Por else Por falso Se logró asignar Una IP Por DHCP ¿Y cuál va a ser la IP? La vamos a ver a continuación Le doy el respiro necesario Y lo imprimimos Y generamos El TIG SPI A través del cliente Lo que teníamos hace rato ¿No? Luego Bajo aquí abajo ¿No? Aquí voy a trabajar ahora En el loop En el loop Lo primero que tengo que hacer Es el Como ya los he inicializado Las variables Como globales Entonces Llama a la lectura Es igual A que A un analog write O perdón Un analog read Del LDR Que estaba en el A0 Y luego La luminosidad Es un mapeo ¿No? ¿De qué? De la lectura Que va de 0 A 1023 Y quiero que se mapee Esos valores En porcentajes De 0 al 100% Listo Entonces aquí Ya no envío El contador Voy a enviar La luminosidad Ya estamos Luminosidad Una vez que tengo Esta luminosidad Muchachos Vamos a continuar Paso aquí Al if A ver Entrada Dice Aquí esta entrada Ya no existe Este valor Y miren Todo esto Lo voy a simplificar En una sola línea De comandos Donde va a ingresar La luminosidad Utilizando La librería String Y van a ver Como cambia Miren Entrada Más String Quiero que me aparezca La luminosidad Luminosidad Esto es solo Para que imprima Por el momento Serial Luminosidad Y después de esto Quiero que me imprima En porcentajes Es decir El 0% 10% De la luminosidad 20 Que se yo Y ya está Aquí un Print line Voy a borrar Este contador Porque ya no existe Y ya está Miren Al utilizar esto Directamente Puedo concatenar A través De la librería String Con cualquier Este Con cualquier Formato de datos ¿No? Digamos Yo quiero poner Más datos Aquí puedo poner Un string Digamos De un flotante Y el flotante Stedios ¿No? De la temperatura ¿Qué se yo? ¿Ok? Ya está Lo borro esto Esto ya no me sirve Porque no necesito Contar nada Ya que automáticamente Esa lectura Se va a actualizar Entonces Lo dejo Con la escritura Exitosa Esto es solo Para que muestre Por el monitor Serial ¿No? Y por else Lo dejamos Como está Si es que Me sigue dando El error Del canal Y listo Lo voy a subir Ahora el programa Se los voy a pasar Igual Por si han escrito Algo Obviamente Aquí tienen que cambiar Ustedes su ID Y su key Lo que les estoy pasando Al grupo Ok Ya subido Voy a entrar A mi monitor Miren Inicializar Ethernet Con DHCP IP asignada Por DHCP Esta me la asignó 192 168 1.3 Que es la IP Que ahorita Tengo libre Y miren Entrada de datos Del 65% Vamos a cambiar Esos valores A ver Vamos a encender La linternita Quiero que vaya subiendo Luego lo voy a oscurecer Luminosidad Tendría que subir Un poco más Vamos a esperar 15 segundos Y enseguida Lo vamos a revisar En el canal De información Ya subió Ya Lo voy a apagar La linterna del celular Que lo puse encima Y lo voy a poner ahora Le voy a dar oscuridad A ver Ya está bajando Miren Tengo hasta aquí 1, 2, 3, 4 valores Esos 4 valores Tendrían que aparecer Ya en mi canal Entonces voy a ir al canal Al Plubic View 4 entradas ¿Ven? 50 50 87 50 Y otra vez Va a poner en 50 Lo quito Mi dedo Otra vez en 50 ¿Ven? Y ya está Va a subir a 65 Vamos a ver Que suba a 65 Y listo muchachos Ahí ya tenemos Nuestro segundo Ejercicio ¿Ven? Donde ya nos muestra El control de la luminosidad Y se va graficando Igual en tiempo real ¿No? De la misma forma Quiero que lo prueben Por favor Verifiquen Como les dije Ahí les iba explicando El código Ahí les va a mostrar Qué es lo que está fallando ¿Ya? Pruébenlo Pruébenlo Les voy a dar unos 5 minutos Para que lo prueben todos Están probando Y de ahí Continuamos ¿Ok? Si tienen preguntas Tienen dudas Igual me avisan Ahí está ¿Ok? Entonces es así Vayan probando Vayan probando Muchachos No ha cambiado mucho ¿No? Simplemente aquí Ya he generado Los valores Del sensor Lo he mandado A un canal Específico Luminosidad Que la entrada De datos ¿Ok? Entonces Vamos a pasar Enseguida Al tercer ejercicio Que es uno de los Ya donde vamos a hacer Envío múltiple Al mismo tiempo Vamos a ver Cómo funciona A continuación Y Esto sigue mandando ¿No? Va a 65 66 Aquí sigue cambiando Ya está Igual lo voy a poner Como público Entonces cambiar El canal Ya saben ¿No? Cambiar La configuración ¿Dónde se dice? Sharing Y Es público Con todos Listo Entonces simplemente Copian todo su link Hasta donde está El ID Nada más A ver Lo voy a verificar En mi otro navegador Aquí tendría que aparecer ¿No? Aquí me vengo Y Vamos a ver ¿Ve? Ya está de manera pública Y listo Ahora sí Lo siguiente ¿Qué tal? ¿Ya lo han probado muchachos? ¿Les funciona? ¿Alguien más le dio? Aparte de Juan Carlos ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? A ver Tenemos todavía tiempo Tenemos unos 20 minutitos Yo creo que acabamos ¿Ya? Este creo que es Ok Lo que vamos a hacer ahora Es algo similar a esto Miren muchachos Yo quiero Lo siguiente Voy a generar El valor De cuatro datos Al mismo tiempo Esto lo hice Directamente con la Shield Con valores aleatorios Pero ahora lo vamos a hacer Con Con los valores del sensor Del circuito Que les he pasado Donde Vamos a ver igual Miren La diferencia de colores Vamos a cambiar colores Entonces aquí Shield Ethernet Listo Aquí dice Shield Ethernet 2 ¿Ve? Bueno Esto lo voy a cambiar El nombre Aquí voy a mandar Ese contador Uno Aquí yo voy a mandar Un valor aleatorio En este otro Voy a mandar La luminosidad En este tercero Voy a mandar La Temperatura En este cuarto Voy a mandar La humedad Pero quiero que se muestre Con estas gráficas ¿No? Esto lo vamos a Les voy a enseñar Igual a configurar Para que aparezca Así en diferentes Diferentes formas Y diferentes colores ¿Ok? ¿Qué más? A ver Tengo esto Tengo esto Igual Miren Aquí ya está configurado Para poner aquí Hora Y este otro Que aparezca En tiempo Y este otro Está directamente Normal Y ¿Pero qué es lo que pasa aquí? Cuando ustedes Van creando Un canal Y lo vuelven De manera pública En público Va a aparecer Todo esto en rojo Todo esto aparece En rojo Entonces Y solo aparece Con esa primera Modificación Entonces Ustedes Tienen que Modificarlo Igual De manera Pública Y ya Entonces Lo que yo voy a hacer Es Voy a crear el canal Lo voy a poner Directamente Público Y en la manera Pública Es donde vamos a hacer Toda la configuración Para no estar Pasando ambos Al canal privado Y demás ¿Ok? ¿Qué más? Quiero generar Algo así Miren Les voy a mostrar Muchachos ¿Cuál es el resultado Al que quiero llegar? Aquí Quiero hacerlo Un poco más completo Porque quiero que No Este es el contador De datos Este no es Contador De monitoreo De datos Este es Miren Quiero hacerlo Un poquito más Así Esto era lo que Les comentaba Miren Si no lo cambian El color Directamente Todo aparece En rojo Y con uno solo Esto está Como privado Ahorita Pero Se puede agregar Diferentes tipos De visualizaciones O Se puede agregar Gadgets Voy a agregar Gadgets Vamos a agregar Gadgets Específicos Aquí Como los que tengo Aquí abajo Miren Que aparezca Medidor de distancia O digamos Aquí aparezca El El primer Gadget Donde nos muestre El primero Acá La luminosidad Si la luminosidad Está menor a 50 Que se vaya marcando El rojito Que aparezca Aquí la humedad Aquí vamos a cambiarlo Vamos a poner Con la temperatura Para las pruebas Que aparezca La temperatura Y Que más La temperatura Grados centígrados Aquí la etiqueta Y voy a generar Este otro de humedad Que cuando supere Un umbral De por lo menos El 50% Como acá Que se encienda Este LED Virtual Y si no supera Que se apague Nada más Ok Esto está estimado Por lo menos Para una Media hora Así que Los que puedan Continúan conmigo Si no igual No hay problema Pero la tarea Vas a referir Básicamente a esto Van a crear Algo así Similar a esto Donde tenga gadgets Tenga Sus gráficas Y todas sus gráficas Estén en diferentes colores Con diferente tipo de gráfica Color Y color de fondo Ok Comencemos entonces Muchachos Ya Lo mismo ¿No? Voy a mis canales Ahorita ustedes Tienen No es necesario Que lo borren Tienen todos Sus canales activos Yo voy a borrar Esta de Mi conta En el que estaba En el monitoreo Se la voy a borrar Y esto lo vamos a Borrar Entonces yo tengo Aquí irme a la Configuración del canal Borrar Listo Voy a borrar Este canal Ya lo he borrado Acá continúo Esto era lo que hemos Hecho hace un momento Y es intuitivo ¿No? Solo copian el ID Copian el El key Y con eso vamos a trabajar Acá ya tengo otra vez El circuito Que les mandé El día de ayer Donde vamos a Emplear el valor igual Vamos a utilizar DHCP Para enviar los valores Humedad Temperatura Luminosidad Y un valor aleatorio Cuatro datos Vamos a enviar Al mismo tiempo Entonces ya saben Creamos el valor Creamos un nuevo canal Después de crear El canal Aquí le voy a poner Igual Monitoreo de datos La descripción A ver que dice Mi descripción Gráfica de dos sensores Uno es analógico Otro es digital Y Un dato random Ahí está Analógico Digital Y un dato random Nada más Y aquí miren Esta es la parte Interesante Son cuatro valores Voy a activar Cuatro canales En el primer canal Quiero que me ingrese El Entero A ver que teníamos aquí Aleatorio Luminosidad Humedad Y temperatura En ese orden Aleatorio Luminosidad Tercer canal Humedad Temperatura Listo Ya tengo los cuatro Miren Si van a generar Más canales Aquí entonces Un dato aleatorio Está dando Problemas con random Listo Aquí están mis cuatro etiquetas Si quiero enviar Más información Ya saben Solo tienen que aumentar Estos más Y listo No hago nada más Y salvamos el canal ¿No? Creamos el canal Una vez creado el canal Se tienen que crear Los cuatro campos ¿No? Tengo campo uno Campo dos Campo tres Campo cuatro Primero aleatorio Luminosidad Humedad Y temperatura Listo ¿Qué más? A ver Como les dije Antes de ir al key Lo vamos a hacer público Voy al Shedding Y selecciono este ¿No? Público Listo Ya está de manera pública Y voy a trabajar Ahora todo En el En el Public view ¿No? Entonces voy primero Al API key Después de volverlo público Nos vamos al API key Muchachos Y ya saben ¿No? El ID Lo mismo El ID lo cambiamos Entonces vuelvo Al código este Que tengo acá Este ID ya no es Cambian su nuevo ID Lo mismo el key Cambiamos el key Ya tengo mi key Y esto lo llevo al Public view Vamos a ver ahora Con el public view Para que ingresen los datos ¿No? Como va a enviar Los cuatro datos Al mismo tiempo Esto al final Va a seguir siendo Solo una entrada De cuatro valores Nada más ¿Ok? Entonces A ver Recapitulando ¿Qué hemos hecho? Hemos escrito Monitoreo de datos La descripción Del Canal Hemos creado Los cuatro campos Con sus cuatro etiquetas Aleatorio Luminosidad Humedad Y temperatura Hemos guardado El canal Y acá Luego lo hemos vuelto Público Lo hemos vuelto Público El canal Y después Hemos ido al Api key ¿No? A las claves A las claves Del canal Hemos copiado Este ID Lo hemos reemplazado Por el código Al igual que El código ¿No? Que les va apareciendo Ese código Lo hemos reemplazado Aquí Y acá Y ahora miren Tenemos que crear Igual el DHE El DH11 ¿No? El DHT Entonces aquí Voy a incluir Otra vez Otra librería DHT ¿Ya? Este es el último código ¿No? No es tan largo Solo lo voy modificando Sobre el que ya tenemos IP Las dejamos las IP Esto hemos creado Un nuevo valor Entonces aquí sería DHT Una variable De tipo DHT Donde ¿Ven? Está en inglés Ahora sí Tengo que indicar El pin específico El DHT Está en cual? En el pin número 2 Entonces pongo El pin número 2 Y en mi caso Yo estoy utilizando Un DHT22 Pueden utilizar Un DHT11 Estoy utilizando El 22 Por lo que me va a dar Los valores Con decimales ¿No? Entonces así Para poder Verificar Que a través De la Función De la librería String Me pueda concatenar En la misma En el mismo PrintLine El valor De los Float Al igual que De los valores Enteros ¿No? ¿Ok? Entonces continúo Muchachos ¿Ya? Una vez que he hecho esto Voy a lo siguiente La dirección Magno cambia Ya he cambiado El ID Ya he cambiado El K Aquí Lo vamos a dejar así Los valores De la temperatura Y la humedad Los vamos a volver Variables Locales Ya Esto ya sabemos Esto lo dejamos El setup normal Que verifique Todo normal Y no necesitamos Hacer ninguna Otra modificación En el setup ¿No? Porque el setup Solo verifica Si se le está dando Una dirección De HCP O si lo va a conectar Por Por una IP Estática ¿No? Entonces lo dejo Eso así Y donde trabajo Es en el loop En el loop Es la Parte importante ¿No? En el loop Entonces tengo primero El primer valor Decía ¿No? Tengo un valor Aleatorio Randomico Que vaya Entre 0 y 100 ¿Les parece? Así tenemos Diferentes valores Después de este valor Aleatorio Está bien La lectura La luminosidad Después de la luminosidad Vamos a crear Los de la Siguiente variable Que sería Nuestro sensor De temperatura Entonces voy a poner Aquí Float T Y H ¿No? Primero H Que va a ser igual A que A DHT Punto Ah ¿Cómo? DHT Punto Read Humidity ¿No? Ahora sí Voy a crear El siguiente Temperatura DHT Read Temperatura Ok Listo Ahora ¿Cómo se hace Para enviar Valores Constantes? Una opción Sería Generar esto Miren Y Poner aquí Diferentes valores Digamos X Y Z W Videos Y aquí Voy a enviar A este El valor Número 2 Número 3 Número 4 Y aquí Cambiaría Estas variables De la luminosidad De la Editorial Y demás Pero que Tendríamos que hacer Verificar Si X Es igual a 200 Y Es igual a 200 7 Igual a 200 W Igual a 200 Y que vaya Enviando Uno por Uno Cosa Que es Muy Complicada Entonces Lo que voy a Hacer Es Validarme En Otra Librería Que Tiene O Bueno Con Otra Mediante La cual Me permite Enviar Los valores De manera Automática Entonces Llamo Aquí Todo esto Lo voy a Copiar Think Speed Write Fields Cuando ponen Fields Están indicando Que va a haber Envío A múltiples Valores Y entonces Aquí lo único Que ponen Es A qué Canal Están yendo O a qué Campo Entonces Al campo Uno En el campo Uno Que voy a Enviar En el campo Uno Estaba El Valor Aleatorio Y aquí Cambio En el Valor Dos En el Valor Tres En el Valor Cuatro En el Valor Dos Según A lo Que Teníamos Era Primero A ver Dejemos Recordar La Luminosidad Luminosidad En el Tercero Era la Humedad Y en el Cuarto La Temperatura Ok Y aquí Cambio Miren Más Sencillo Think Speak Write Fields Le aumento Una S Pongo El ID Ya no es necesario Poner el canal Sino directamente El ID Y el Key Y ya está Entonces con esto Puedo seguir trabajando Sobre ese mismo Código Ya no va a ser necesario Crear otro Para cada uno Esta función La Write Fields Me permite ya Enviar múltiples valores Los cuatro valores Los va a enviar Con una sola entrada Y ya está A ver Vamos a verificar Ahora aquí Yo quiero imprimir Algo similar a esto Miren muchachos Quiero que aquí Aparezca esto El valor aleatorio Luminosidad Humedad Temperatura Y que me aparezca Los datos enviados Ok Entonces voy a hacer eso Entonces aquí pongo Printline En Y aquí voy a cambiar ¿No? Primero era Aleatorio Más String del Esto lo voy a copiar Porque lo voy a utilizar igual Del aleatorio Listo Después Aunque sería Comprintline ¿No? Para que se muestre Como les estaba mostrando Después El siguiente era Aquí Luminosidad String de la luminosidad En porcentaje Listo Ahora Después de la luminosidad Ahora yo necesito El Bueno La temperatura ¿No? Y voy a poner Entonces Ah no Es humedad Primero Si humedad Era ¿No? Humedad Y fíjense que la humedad Es un float Entonces Que me imprima El float Lo voy a volver A tipo cadena Y que me lo imprima Como humedad Relativa Es decir En porcentajes Y Sería ver Humedad Tanto por ciento De la humedad Relativa Si está bien Y luego La temperatura 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 String T Y en grados Centígrados Y aquí Esto igual Lo voy a cambiar Datos Enviados Printline Ya está Ok Una vez que envíe Estos datos Si no hay comunicación Simplemente Dejamos lo demás Del else De que no ha enviado Los datos ¿No? Así de sencillo Le voy a subir El programa Enseguida Les voy a Primero les pasaré Ahí está Entonces solo he hecho eso ¿No? Hemos agregado El write fields Para enviar Múltiples valores Lo subo El programa ¿Qué pasó? ¿Qué dice? Think Speak Ay Cierto Perdón muchachos Algo me faltó aquí Tengo que obtener Los valores No tengo que escribirlos Directamente Entonces sería Set Si no me equivoco Es set Set Field Ahora sí ¿No? Esto es muchachos Ahorita se los vuelvo a pasar Esta parte Estaba olvidando ¿No? Ok Set Field ¿Qué hace este set Field? Básicamente obtiene El valor Para eso me sirve Obtiene el valor Y lo va a asignar En el campo 4 Para luego enviar Todos los valores En conjunto Nada más Ok Ahora sí ¿No? Ya no tendría que darme Con esos errores Eso es todo Si no me equivoco ¿Sí? Ya no hay errores Va subiendo Quiero que suba Y quiero entrar Al monitor Ya subió A ver Verifiquemos Que lo va a generar Ok Ya ha inicializado Me ha dado la IP Asignada Desde HCP Ahí está ¿No? 192.68.1.3 Aleatorio 49.65% NAMP Cuando aparece NAMP Significa que no se está conectando ¿No? Aquí tendría que enviar Valor 0 Entonces voy a revisar ¿Qué pasó? ¿Cómo va a funcionar si no lo estoy inicializando el DHT? Entonces por aquí lo voy a inicializar A ver Primero lo subiré Si es que esto ya da Entonces ahí ya se los paso Ya chicos A ver Inicializando Inicializando Ya control A Control C Ahora sí Listo Miren Ya ha enviado En lo que lo van probando A ver Vamos a ir acá El aleatorio me ha mostrado Pero aquí miren Me mostró Estos valores Me está mostrando en 0 En el caso de la humedad y temperatura Por lo que no estaba registrando Y luego hay otro valor aquí Pero miren Dos valores Separados Entonces no es conveniente Lo que vamos a hacer aquí Es Lo siguiente Lo voy a borrar ¿Ven? 18 18 59 Voy a esperar unos 15 segunditos Ya ¿Qué es lo que voy a hacer? Miren muchachos Voy a borrarlo Para que vean cómo funciona Voy a borrar estos datos Voy a desconectar un momento Para que empiece a monitorear de 0 Porque miren Me está mostrando estos valores Solo con puntos ¿Cómo se borra? Voy al canal A las configuraciones Y en la configuración Aquí dice Miren Borrar la información del canal Borrar Pongo Clear Channel Aceptar Ok Todos los datos se han borrado Entonces vuelvo al Al Public View Miren Borrado ¿Ven? Entonces Ahora sí Lo voy a conectar Y tiene que empezar a subir los datos Inicializando Eternet Ya envió el primer dato Miren Aquí igual le aparece El primer dato 18 99 Por Dios me da Mucha Miren Me apareció el error De conexión Va a volver a probarlo Otra vez En 15 segundos Para asignar el valor Para intentar conectarse Ok Ya se conectó Y se va estabilizando De a poco Dice 87 3 Ahora sí ya está Temperatura Esto ya ha bajado Listo Ya se está marcando todo Ok Si no hay problemas Datos enviados Ahora tiene El siguiente valor Que ha llegado Es 58 Ya Vamos muchachos Dos minutos Para que lleguen Hasta ahí Porfa Porque ahora Todo lo que vamos a hacer Es el trabajo Directamente aquí En TinkSpeak Para llegar Para intentar lograr Que todos nuestros archivos Funcionen de esta forma A ver Donde estás Que nos muestre Estos datos Con esta configuración Ya entonces Pruébenlo Pruébenlo Mientras tanto chicos Quiero que Vayan revisando Y una vez Que ustedes Por ejemplo Han visto He borrado Miren Me llega Cuatro datos Al mismo tiempo Pero esos cuatro datos Me llega Como una sola entrada Miren Hasta ahorita Tengo seis entradas 1, 2, 3, 4, 5, 6 Va a llegar Enseguida A la séptima entrada De los cuatro datos Que eso lo hace Interesante Un poco más interesante El valor Entonces A ver Vayan probando Por favor El último código Era el que ya Estaba bien Ya Sobre decirlo Modificado Y pasamos Luego a ThinkSpeak Y aquí es donde Vamos a hacer Ya la asignación De gadgets Y La modificación Para que quede Algo similar A Ahorita Si tendría Que ir apareciendo Pero lo vamos A modificar Para que aparezca Similar a la imagen Que les he mostrado Hace un momento Que sería esta Le vamos a dar Más color Tenga un color Específico Y diferente Tipo de gráfica Esto lo vamos A ver Como se hace Ya Estimo yo Que hasta la una En punto Ya lo terminamos Todito Ya Pero No se Tienen dudas Hasta ahí Tienen alguna pregunta Les está funcionando Ya Pasemos Chicos A ThinkSpeak En ThinkSpeak Vamos trabajando Ya Y aquí Vamos a ir Generando Todo lo demás Digamos Están teniendo Problemas de conexión Eso ya lo van a solucionar El transcurso del día No hay problema Pero vamos a generar Ahora los gadgets Que es todo lo que Necesitamos aquí Ok Como se hace A ver Vuelvan a ThinkSpeak Y Ya saben Lo han vuelto Público Nos vamos a la parte Pública No vamos a tocar La parte privada Tocamos el sector Público El acceso público Porque si Seleccionamos Digamos privado Y si en privado Hacemos las Las configuraciones De las gráficas Y demás En público No va a mostrar nada En público Va a mostrar Todo en color rojo Pero yo necesito Que aparezcan Diferentes colores Entonces Como se hace Miren El primero Lo vamos a dejar Así con esa línea Aleatorio Está bien Ok Vamos a hacer Lo siguiente muchachos Miren Como se puede Cambiar el color Este primero Que siga así No lo voy a cambiar Nada Que se quede así De esa forma Al segundo Vamos a cambiar Vamos a luminosidad Y aquí miren Hay Diferentes valores Voy a utilizar Este que dice Chart Option Donde está El El lápiz Y aquí en el lápiz Voy a cambiar El color El color Para empezar ¿Cuál va a ser Los colores? Aquí voy a abrir Aquí tengo Una paleta Bueno Los valores De color Este valor Es para el color Amarillo A ver Se los voy a pasar Estos cuatro colores Igual Donde están Aquí tendrían que estar A ver Aquí ya estamos Ahí está El primero es para el rojo El segundo vamos a cambiarlo Para el amarillo Entonces voy a copiar Este segundo valor Y lo voy a poner aquí En vez de color Que diga Color Amarillo Listo Ya está En color amarillo El basgrado Es el fondo Que el fondo Siga en blanco No importa Y las líneas Vamos a cambiar Que ya no sea línea Que sea Sleep Not O bar Es Splint A ver Splint Ok Que nos muestre 60 resultados Si no hay más cambios Y guardamos Y ya está Miren Cambia Esto lo he cambiado A Splint Ya Nada más El tipo Donde dice tipo Vamos cambiando Splint Ok Save Listo Sigue esto así Pasa al tercero Esto Vuelvo a modificar Y por defecto Miren Me aparece el tipo De línea Pero ahora Este otro Yo quiero que sea Barras Y que más dice A ver Voy a abrir otra vez Mi imagen Con esta imagen guía Vamos a ir En la imagen dice Que el tercero Tiene que aparecer Acá La hora más Que aparezca la hora Que aparezca la hora Del envío de datos Y que aparezca así Con las barras Entonces este tercero Es el color Verde Entonces vengo aquí Al tercer valor Miren Color Ahí perdón Color verde Y las barras Entonces voy a Las columnas Si no me equivoco Ahorita lo vamos a revisar Y el valor Tiene que aparecer Aquí abajo Como tiene que aparecer En la parte de aquí abajo Entonces como es la hora Sería en Estaríamos hablando De la coordenada De las X Entonces aquí Que aparezca hora ¿Ven? Ahí está Es columna Si no me equivoco A ver Si ve Ya está en columnas Por diferentes horas Marcándose ¿No? Entonces lo mismo Se los voy a pasar aquí Y la configuración Del siguiente Listo Y este último Tiene que mostrarme Como un historigrama Este otro Que es el historigrama Y limitado en el tiempo Pero fíjense Las gráficas Se voltea Cambia de lado Entonces Eso es lo que tengo Que modificar Igual aquí Voy aquí A la modificación El color Decía que es El cuarto color ¿No? Voy aquí Muchachos El color Es este cuarto Ya está Y el tipo El otro era barras Este creo que es Columnas No Este sería Step Creo que si me equivoco A ver No El step Es otro Este si es bar Ahí está Miren Bar Y nos va mostrando En sentido contrario ¿No? Pero aquí Fíjense Cuando ya lo he cambiado A este otro Me lo cambió El valor Miren Ahora la temperatura Aparece aquí abajo Es decir Que ahora Aquí abajo Está la coordenada De las Y Y esta es la coordenada De las X Entonces voy a cambiar Ese valor Según esto Tiene que aparecer Igual Tiempo En el otro Aparecía Ahora Tiene que aparecer Tiempo O en este caso Que aparezca Si Tiempo Grado Centígrado Entonces Este ya sería La coordenada De las Y Lo pongamos Grados Centígrados Que les parece A ver Grados Temperatura En Grados Centígrados Ahí está Ya Y fíjense Ahora lo estoy poniendo En En la coordenada De las Y Porque cambia de lado ¿No? Ahí está Miren Temperatura En Grados Centígrados Ya está Ya les estoy mandando A las configuraciones Por si acaso Y aquí Lo siguiente Miren Ya tenemos Los cuatro valores Ahora quiero Mis gadgets Vamos a generar Los gadgets ¿Cómo se hacen Los gadgets? Aquí voy a incluir El primer gadget Agregar el primer gadget Este primero Que es el gauch Pongo gauch Pongo siguiente Y aquí Al primer gadget Que se encargue De verificar La luminosidad Entonces voy a poner Luminosidad Ok Luminosidad ¿Qué va a ser la luminosidad? ¿De qué campo Vamos a utilizar Este gadget? La luminosidad Está en el campo Número 2 Entonces El campo Número 2 El mínimo De valor Va a ser De 0 al máximo Al 100 Porque va de 0 Al 100% Lo ven Que muestra Sus valores Aquí dice Tipo de unidades Que quieres que muestren Entonces no es necesario Los intervalos De envío Lo mismo Lo mismo que tenemos En el código Que se actualice Cada 15 segundos Y si el valor Es menor a 50 Que se marque En rojito Vamos a poner Entonces que estos Que sea Perdón Luminosidad El segundo canal Ahora sí Intervalo Y esto que vaya De 0 a 50 Si es de 0 a 50 Que vaya este color Ya Lo vamos a cambiar De color Digamos Yo quiero otro color Supongamos Este No sé Este amarillo Y listo Pongo esto Y pongo crear Y miren Ya me muestra El gadget Que si es menor a 50 Todo esto se va a ir marcando Si es mayor a 50 Pueden hacer otro Yo quiero aquí otro Entonces puedo aumentar Uno más Entre que rangos Y pueden cambiarlo El rango De 50 a 100 Pero lo voy a dejar Yo así por ahora Ok Lo pongo save Lo mismo Aquí se los voy mandando Ya está Miren El último valor Que ha enviado Es 65 Vamos a verificar La luminosidad Del último valor Es 65 Que cambie ese valor Que cambie ese valor Ha subido a 66 Y miren Ya muestra 66 Sencillo ¿no? Genial Ahora ha subido a 66 Y nos muestra ahí Voy a utilizar el siguiente Agrego otro gadget Voy a utilizar ahora Un display numérico Y en este display Quiero que muestre La temperatura Entonces Aquí voy a poner Temperatura La temperatura Está en el canal Número 4 ¿No? Porque primero Enviamos la humedad Igual el intervalo Cada 15 segundos Y la humedad Va a ser en Pongo igual ¿no? Unidad en Grados centígrados Temperatura En Ahí está ¿No? Y que me muestre Aquí me puede mostrar Dos tipos de datos Quiero que me muestre Solo la parte entera O con decimal Que muestre con decimal Porque ahorita Yo estoy utilizando Un DHT22 Que supuestamente Me tendría que mostrar Decimales más ¿No? Con dos decimales Que es lo que envía ¿Ok? Entonces Lo mismo Create Miren Temperatura En grados centígrados El último valor 18.7 Dice A ver Temperatura ¿Dónde está la temperatura? Esta es la última Temperatura 18.7 ¿No? ¿No? No ha bajado No se está estabilizando ¿No? Solo está Valor de ese De ese rango Y con la humedad Vamos a jugar Entonces voy a poner aquí Otro gadget Ahí Les he pasado Este de la temperatura ¿Sí no? No, no les he pasado Ahí está El de la temperatura Y el último Agregar el último gadget Aquí Que diga la humedad Y aquí está Miren Una condición ¿De cuál? La humedad está En el canal número 3 Si el canal número 3 Es igual A ver ¿Qué valor? Si es mayor La humedad Del ambiente Al 75% Que el LED Se encienda En un intervalo De 15 segundos Que se encienda En color Verde A ver Lo pongamos en color rojo Para que nos muestre El cambio ¿No? Create Pero miren Aquí me he equivocado Porque estoy trabajando Con El campo 4 Que era la temperatura En el campo 3 Está la humedad ¿Eh? Ahí está ¿No? Se ha encendido ¿Por qué? Porque miren Me está dando Un valor de 87 Ya va a ir bajando Se va a bajar Y esto se va a apagar ¿Ok? Se baja Y se apaga Entonces La anterior imagen Modifíquenlo Por favor Esto estaba bien El grade Pero esto decía El error era aquí El campo 3 ¿No? Listo muchachos Eso sería ¿No? Ya está Aquí tengo mis tres valores Humedad Temperatura Luminosidad El aleatorio No me importa Tanto ¿No? Ya tengo esos Esto ya ha bajado 89 Quiero que baje más Cada 15 segundos Va a bajar ¿No? Y 37 Es ahorita Ya Ahorita Va a subir El siguiente valor 89 Lo reiniciaré A ver Que envíe el siguiente valor Vamos a ver En qué cambia 90 El LED El LED encendido ¿No? Si va a ser 75 o menos Se va a apagar Y ya Eso sería todo Chicos No sé si tienen Preguntas Tienen dudas Se entiende Todo lo que hemos Hecho La tarea Va a corresponder Va a corresponder Algo similar Donde tienen Que generar Estas gráficas ¿Ya? Y miren Como el mío Está de manera Pública Si quieren Visualizarlo Van a entrar Entre en este link Y ahí va a ir apareciendo Los datos Que me está enviando En este momento ¿No? Esto ya se estabilizó Está ahorita Por el 90% De mi edad Con todo Lo que le hice ¿Ya? Pero es aquí ¿No? Por ejemplo En el caso De este LED virtual Entran aquí A su configuración Y aquí pone El nombre La condición Que básicamente Es un IF De qué campo Entonces la humildad Estaba en el campo 3 Si es mayor O igual que Obviamente Esto ya lo traducí En español Pero estaba en inglés Y aquí ponen El valor ¿No? Si es mayor a 75 Se enciende el LED Si es menor Se apaga Igual lo mismo No quieren este color Pueden cambiarlo El color Yo quiero que ya No me aparezca Ese color Quiero que aparezca este Save Y miren Igual cambia el color ¿Ven? Y mucho más sencillo ¿No? Y va generándose Entonces Es así Tink Speed Tiene una gama De posibilidades ¿Ven? Y nos va mostrando Un monitoreo Tanto de gráficas Pueden generar Igual El Pueden generar Valores virtuales Acá De todas sus gráficas Que están realizando ¿Ven? Ya Quería tocar Lo siguiente Que es Esta parte A ver Aquí lo voy a ir Modificando Quería Tocar esto Que tiene que ver Con Con poder Imprimir Nuestros valores A través de Twitter Es decir Generar estados Pero No lo veo Tan necesario Para mostrar Esos valores Estados A través de redes Sociales ¿No? O sea Es más importante Lo que nos muestra Estos datos Aquí En En estos valores De Think Speak ¿No? Ya Entonces Con eso Vamos a culminar Tenemos Tres minutos De preguntas Si tienen Preguntas No sé Chicos Estoy atento A sus preguntas Y a lo No en punto Vamos a Cerrar La Sesión Entonces A partir de este Momento Dudas Preguntas Que tengan Muchachos Se entiende Se entiende Todo Como les dije Hoy día Voy a terminar De elaborarlo La tarea Si va a haber Ahora si tarea Porque han visto Les he explicado Por pasos Sencillo Obviamente El código Igual lo voy a subir El video De la sesión Igual la voy a subir Ya ¿Qué tal muchachos? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¡Súper! A Juan ya le salió Igual, ¿no? ¿Qué tal? ¿Tienen alguna pregunta Chicos? ¿Alguna duda? ¿Se entiende Todo lo que hemos Hecho? ¿Sí, no? No sé A ver Andrés Juan Carlos Boris ¿Alguna pregunta? No es muy difícil ¿No? Es entendible Sí, está todo Entendible Qué bueno Muchachos Diego igual, ¿no? Bueno, nos visita Iván David Entonces Algunos de ustedes Por ejemplo Muchachos Me preguntaba Si era necesario Tener sí o sí Los materiales Como les he dicho En un inicio Basta que entiendan La parte teórica Si no lo tienen Los materiales A disposición No hay problema Pero si los tienen Mucho mejor Porque pueden probar En tiempo real Conmigo, ¿no? Y si es que les surge Algún problema Entonces ya no les va a dar O podemos ver Cuál podría ser el error Y ahí sobre la marcha Les voy ayudando, ¿no? Esa es la única diferencia De utilizar las cosas En vivo conmigo Pero si no Después si lo hacen De manera personal Igual pueden escribir A cualquier hora Y en el momento Que tengo tiempo Igual les respondo ¿No? Eso más que todo No sé William Al final ¿Qué fue? ¿Logró funcionar el tuyo? ¿O seguía dando problemas Con el cable Te seguía dando el error 301 Ah, genial Entonces Lo que ha pasado Puede que haya sido William En el caso tuyo Que la IP Que estábamos asignando La de 200 No Ya estaba ocupada Y tal vez ya Con el DHCP Ya te lo ha asignado Una de manera dinámica Ya con eso Ha dado normal Puede que sea eso ¿No? Lo más seguro Que lo hayan utilizado Lo esté utilizando El sistema de IP Pero si no Igual tranquilamente ¿No? Ya entonces Qué bueno que haya funcionado Este Como les digo Les voy a pasar ya la tarea Igual Lo mismo Lo ves Si no tienen los componentes Entonces Solo hacen Hacen la programación Lo hacen La visualización Acá en TinkSpeak Y ya O sea Hacen esta parte Del diseño ¿No? Y me lo pasan El código Al El código Que en teoría Tendría que funcionar ¿No? O sea Lo único que tienen que pasarme En su tarea Es el código Y el link del canal Para que yo lo vea De manera pública Los datos que han subido En el caso De los que no tengan La shield Simplemente me pasan El código Igual el link visual Para que vean Sus configuraciones ¿No? Nada más Y recuerden No se olviden ¿No? Esta parte De que Si o si Para poder modificar Esto Tienen que volverlo público Porque miren Si ahorita me voy A la vista privada Me sigue apareciendo En un solo color ¿Ven? No ha modificado Nada y demás Pero en la parte Pública En la vista pública Si ha habido Modificaciones ¿No? Entonces esto Lo voy a mostrar En manera original Porque Creo que ustedes Igual están trabajando En inglés Y aquí Se los voy a pasar Este valor De la humedad Que hemos hecho Ahorita ¿No? Ahí está Sigue traduciendo No quiero que traduzca Ya Listo muchachos Entonces Ahí vamos a quedar Por hoy Me alegra que hayan entendido El día lunes Pasamos a la siguiente clase Según Según lo que yo tengo Aquí asignado Es el Tenemos que entrar Al PN 532 Podemos tocar Eso O A ver Déjenme ver Un momentito Y con esto Nos vamos Yo les había pasado En la primera sesión En la introducción Como tal Esta parte Chicos Les he pasado Un documento Creo que es este Si aquí está Les pasé este documento Y les dije Que lo llenasen Con lo que hayan Con lo que hayan visto Y lo que no Para poder Revisarlo ¿No? Por ejemplo Aquí está Supuestamente Todo lo que tendrían Que saber Esto igual Hemos ido revisando Sobre la macha Así que Toda esta parte Ya no Ya no es necesaria Pero si Esto chicos Este A ver Gris oscuro Si hay alguno De estos Que no hayan visto Por favor Hoy día llénenlo Todos los que faltan Y si gustan Podemos tomar El El PN532 El día Sábado Y este Lunes Podemos avanzar Alguno de estos Que no lo hayan visto ¿No? ¿Ok? ¿Cómo se va a decidir Cual Cual podemos Ver Podemos Realizarlo ¿No? Simplemente Ingresen Y el que quieran Que lo veamos Pongan como está aquí Me interesa Entonces ponemos Este me interesa Y el que tenga Mayor Cantidad de me interesa Es el que lo vemos ¿No? Entonces por lo menos Tiene que haber Más del 50% De De sus nombres Acá ¿No? Hay algunos Que no los No los agregué todavía Aquí me faltaría Por ejemplo Diego Ahorita voy a poner Tu nombre completo igual Y Wilmer Entonces voy a poner Esos dos nombres Igual acá chicos Entonces ustedes son Ahorita en total Dos, cuatro, cinco, seis, siete Ocho, nueve ¿No? Entonces ustedes nueve Si seis Por lo menos Ponen me interesa En algún tema Lo vamos a revisar Ese tema Si hay menos de seis Continuamos con el avance Normal Hasta el Del día lunes ¿No? Ya Como les dije La tarea se las voy a pasar Tarea tiene 48 horas De Duración Desde que se la envía Y ya Entonces ahora si No los quiero Seguir Seguir Este Reteniendo hasta ahorita Entonces ahí vamos a Cerrar chicos Si no tienen preguntas Vele que haya quedado Todo claro Nos veríamos Directamente el día Lunes Y no se olviden Este link se los paso Enseguida Y lo van llenando ¿Ok? De cualquiera de los temas Pero lo llenan En su nombre Por favor ¿Ya? Nos vemos Entonces la siguiente clase Que les vaya bien Muchachos Y no se olviden Que les vaya bien Que les vaya bien Y no se olviden Que les vaya bien